con verdades que empiezan a tomar lugar cada día más fuerte en nuestro corazón verdades que debe ir el ser humano a vivir en ello un deseo firme, no queremos fallar Aleluya, Gloria al Señor y Dios del recibo del corazón Gloria al Señor, Aleluya Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares y que podamos pasar un gran tiempo alrededor de la palabra de Dios Aleluya, con gran expectativa vamos a poder tomar nuestro tiempo en ello Génesis capítulo 1 estamos continuando nuestro tema, la parte 60 de este tema, estamos mirando todas estas cosas sucediendo en la edad de Smirna estamos viendo este tema de la hibridación como toma lugar y el reto de nosotros es ir más allá de eso Génesis 1 versículo 11 dice así después dijo Dios produzca la tierra hierba verde hierba que dé semilla árbol de fruto que dé fruto según su género que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así produjo pues la tierra hierba verde hierba que dé semilla según su naturaleza y árbol que dé fruto cuya semilla esté en él según su género y vio Dios que era bueno fue la tarde y la mañana el día tercero oramos un momento Señor Jesucristo queremos agradecer tu bondad tan gloriosa tan grande para con nosotros de poder enfocar nuestra atención en las verdades asignadas para el tiempo del fin que sabemos Señor está tomando lugar una gran salud en nuestra alma y de verdad Señor tanta tenemos tanto por el que estar tan agradecido y tan felices de ser parte de tu palabra de ser parte Señor en este día de conocer las verdades que tú has enviado para este tiempo pudiéramos estar ignorantes a ello y gastando nuestra vida en otras cosas pero que privilegio que podemos Señor tomar decisiones para invertir nuestro tiempo en algo para lo cual hemos sido creados en algo de lo cual nuestra alma tiene sed como el siervo Señor herido desesperado sabiendo Señor que si hay el agua pues tiene toda la posibilidad de vivir y nuestra alma Señor empieza a estar en esa condición pero si hallamos el agua de tu palabra pues toda la posibilidad de no vida temporal pero vida eterna tomando lugar en nosotros por lo tanto Señor gracias por este momento con gran alegría con gran Señor expectativa en nuestros corazones con gran ánimo de recibir de ti Señor gran provisión cada uno de tus hijos reciban gran provisión para que su jornada en la tierra Señor puedan realmente disfrutarlo operando tu voluntad Señor en el nombre de Jesucristo vamos a tomar este tiempo Señor Amén Dios los bendiga hermanos Gloria a Dios entonces bueno hemos dejado sueltos muchas cosas para poder eh tocar ayer quisimos eh dejar este lograr enfatizar la última parte porque a veces no queremos que se nos quede suelto eso por cuanto eh no sabemos si habrá una nueva predicación en algún tiempo entonces dejamos muchas cosas eh que toma lugar hay leyes hay leyes las leyes de la vida si que están en la Biblia escritas están profetizadas entonces una de las cosas que vimos como es que en Éxodo en esas leyes Dios empezó a dar en Éxodo 13 esas leyes y a decir que todo primogénito pertenecía a Dios cuando nosotros nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento era un símbolo era un tipo nada más de esa real primogenitura y tipificada en los primogénitos aún dijo de todo animal el primogénito pero luego empezó a dar una ley dijo del asno no puede ser sacrificado no puede ofrecerse sacrificio ese primogénito pero se puede redimir así también el ser humano no puede sacrificarse para Dios pero se puede redimir con un cordero se puede se da cuenta entonces pero por qué y viene el profeta y nos hablaba en la edad de Esmirna que el asno era tipo de un pecador de uno sin Dios si y el caballo fino hablaba de un cristiano al juntarlo a ambos entonces tendríamos una situación tan triste que ya la Biblia no da ninguna opción de que entre en el cuadro ¿no? entonces esas leyes están en escena pero no solamente están hablando de lo natural sino que tiene que ver con la real nueva creación la creación antigua reflejaba la fórmula ya establecida por Dios de cómo iba a venir a escena la creación nueva entonces hay esas leyes y es tan tremendo que que nos damos cuenta ¿no? cómo es que más posibilidad de redención tiene alguien que sea un pecador allá afuera como un asno ¿no? que uno que deja hibridar ¿no? mezcla ¿no? lo que es cristianismo con lo que es el mundo y nosotros encontramos ese contentamiento mucha gente dice sí, cierto, cierto que todavía no soy cristiano pero todavía tengo cosas del mundo pero voy avanzando no es un avance mezclar las cosas más bien es completamente entrar en una condición tan terrible y sin retorno según la palabra de Dios porque uno piensa ya tengo algo de Dios pero bueno todavía me queda algo del mundo y cuando uno acepta eso le complace eso y mezcla eso es la condición más triste más posibilidad tiene dice el de afuera que es como un asno ¿ve? que el mulo ¿no? leímos eso en la edad de Esmirna hay esas leyes ¿no? entonces nos adelantamos un poco para mirar cómo es que la razón ¿por qué? porque a veces yo me pregunto y muchos hermanos a veces cuando nos reunimos compartimos la palabra de Dios y luego nos preguntamos hermano pero estas cosas ¿por qué no son habladas? tal vez en los grandes púlpitos ¿por qué ese énfasis no está en escena? ¿por qué? ¿se da cuenta? y tiene que ver siempre una respuesta y esa respuesta es hibridación por causa de la hibridez porque hay una ley que una vez que uno se hibrida aunque quisiera ya no puede hacer correr la vida al mulo tal vez usted puede decirle tranquilo en algún momento no te preocupes vas a dejar vas a tener simiente vas a tener familia no puede pero es tan engañoso que vive por un tiempo y hace las cosas tan igual y hasta mejor a veces que trabaja mejor a veces que el caballo y que que lo original pero su ciclo de vida solo es temporal dejará de ser para siempre no hay ninguna posibilidad de que se vuelva a reproducir es ahí donde entramos donde Jesús dijo en San Lucas 10 ¿no? a mí eso es mucha los obreros pocos ¿por qué será así? ¿se da cuenta? ¿por qué la gente no querrá entrar en la labor de Dios? porque Jesús dijo que Él mire aquí en San Juan 4 observe como Él enseñó a su iglesia si nos encontramos con Jesucristo simplemente Él no ha cambiado vamos a encontrarnos con una nueva realidad con algo que tenemos que confrontarnos en este día porque recuerde nosotros vimos y les mostré el mensaje y es un desafío para mí es un desafío para cualquiera de nosotros que queramos si solamente llegamos hasta dice oír la palabra de Dios no está diciendo la dogma del hombre la palabra de Dios hasta ahí todavía llega el híbrido hasta ahí no nos hace diferentes con el híbrido ¿por qué? porque el híbrido usted lo siembra si sale las hojas y todo y no se nota la diferencia con el otro original parece que todo fuera lo mismo ¿dónde ya se nota cuando empieza a florecer para dar fruto? ahí sí se vuelve hacia atrás entonces el profeta ¿de qué habla? dice eso en la naturaleza ¿de qué habla eso? se da cuenta que el bolo es normal pero cuando es un mundo donde él no puede entrar a reproducirse hay que hablar de eso de un cristiano que llega la palabra de Dios y puede gozarse con ella pero que se reproduzca que la palabra de Dios avance desde él si él no sale de la hibridez él no tendrá ningún deseo de hacer eso de trabajar por ello entonces voy a hablar la palabra de Dios hermanos ¿por qué cree que la gente se acobarda? ¿por qué cree que la gente se resigna mejor tener un predicador o una iglesina ¿por qué cree? porque vivimos un día donde se ha degradado el predicar se ha degradado el dar un testimonio de la verdad y a tanta religión tantas cosas que la gente no va a tomar en serio cualquier voz se requiere a alguien que realmente ve tenga un testimonio tenga un encuentro con Dios de una manera tan sincera para que pueda recibir los recursos para poder hacer correr la palabra de Dios y los recursos no son naturales son recursos sobrenaturales recursos que nos doblegan nuestros propios anhelos egoístas nuestros propios objetivos egoístas y colocan en nuestro corazón el sentir que está en Cristo el respeto por su pueblo el anhelo ardiente de él por ver a su pueblo avanzar fuera de eso solamente como dice alguna religión por ahí anda mientras más sables y jalas gente a la iglesia a la religión de ellos entonces de esa manera vas a ganar tu vida eterna entonces ellos nada más todo su objetivo llevar a la gente a la iglesia se da cuenta y de esa manera cualquiera quisiéramos evangelizar ya no te preocupes te pago el taxi a la iglesia o te voy a recoger hasta ahí cualquiera quiere por eso por eso de esa manera por eso yo les decía vigilemos esto a muchos hermanos muchos dones tremendos pero que pasa porque obreros pocos en la mies porque tenemos un concepto que todavía no nos hemos lavado que para hacer correr la palabra de Dios deja que solo el predicador lo haga y como yo no tengo un ministerio entonces me cruzo de brazos voy a mostrar cuán malo es eso en la Biblia es un reto es un desafío que la tenemos que aceptar y ahí es donde se va a marcar la diferencia ahí es donde se va a marcar la diferencia entonces mucha gente está dispuesta ahí está dispuesta a entrar como un obrero en la viña siempre y cuando la iglesia lo envíe entonces un hermano nada más que nadie le ha ordenado nadie le ha dicho tú eres un ministro nadie le ha puesto en los primeros asientos él dice ¿por qué? porque el respaldo que uno necesita la unción que uno necesita es el respaldo de la iglesia es que yo y tú hermano has venido si yo soy el ayudante del pastor allá en tal iglesia dice ah bueno entonces pasa acá entonces también háblanos algo ¿se da cuenta? y tú ah no soy un simple creyente nada más llevo por ahí entonces siéntate por allá ¿se da cuenta? ¿por qué? porque y eso se ha sembrado en nosotros que como no soy ministro no hay nada que hacer y si nosotros no salimos de esa condición no hay esperanza para nadie porque no hay esperanza cuando hay hibridación ve observe entonces usted no espera eso hermano si yo hubiese esperado para poder hablar para poder llenarme de la palabra de Dios piénselo no era predicador ninguna iglesia me enviaba no tenía el respaldo de nadie a cada iglesia que llegaba a visitar salía decepcionado y no era predicador no tenía ningún grupo de gente ya casi no tenía cero amigos ay hermano pero si a donde yo esté este mensaje no puede estar tranquilo no puede estar aquí estado y no tenía quien venir no conocía a nadie no los conocía a ustedes se da cuenta por eso no me venga con excusas que no soy ministro nunca lo decía es más no tengo ningún apetito de ser eso y predicamos bueno porque vemos la necesidad y la ayuda que puede ser para la fe y bueno la transmisión y todo ello para ayudar a los hermanos eso no nos quita el sueño siempre lo que a mí me ha ayudado mucho y me apasiona es el compañerismo en la palabra de Dios podemos amanecernos anochecernos ahí ve pero para eso hay que trabajar eso no cae así de mágico cuando alguien toma a Dios en serio como debe ser cuando él viene por la vía que debe ser él correrá ese camino él correrá él se encontrará con la palabra de Dios no se soltará de la palabra de Dios se llenará tanto de ella porque él no quiere que la palabra de Dios solo se quede en él y cuando él dice voy a hablar a alguien él no quiere ser irresponsable de hablarlo algo más o menos así dejar todo dudoso él dirá yo no seré culpable de tener confusión yo no seré culpable de la ignorancia en la palabra de Dios él trabajará por eso pero cuando nosotros venimos de la manera diferente nomás voy a la iglesia se da cuenta y contentos con ello es una manera equivocada por eso le digo hemos venido viniendo y mientras más avanzamos el camino sigue siendo algo que nunca hemos transitado se da cuenta el énfasis es el mismo el mismo pero son verdades más contundentemente hechas claras que nos pondrán entre la espada y la pared que nos mostrarán claramente que nos confrontaremos y nos librará de toda arrogancia y contentamiento porque si vamos a ver usted comer del cordero pues era entonces en desesperación que tenían que ellos participar de ello entonces cuando miramos estas cosas vamos a ver aquí en la palabra de Dios lo que toma lugar observe estamos leyendo el mensaje hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa ¿no? como es que en el mismo habla pues este tema de hibridación y dice que es tan tremendo antes de leer continuar leyendo voy a ir a la ciudad de la iglesia el párrafo 64 de la edad de Esmirna para que ustedes vean que estamos ahí metidos en este tema en este traslape del primero al segundo sello ¿sí? en el traslape del primero al segundo sello y en el segundo entonces dice aquí el párrafo 64 cuando la iglesia se aparta de la palabra creerá cualquier cosa ¿sí? cualquier cosa ya no ya no ya no examinará como era al principio ¿no? ya no examinará como era al principio ¿sí? Satanás siempre su táctica es llevarnos a las emociones y todo por el estilo ¿no? pero ya no examinará como decía más adelante más atrás decía pues al principio no era así ¿cómo era al principio? entonces nosotros como cristianos y teniendo la posibilidad de vivir una vida cristiana que jamás se ha vivido y Dios se agrada pues todo y será de maravilla ¿sí? y eso va a tomar lugar cada día porque hay una escritura en Malaquía donde dice yo haré diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve que glorioso en esa hora estar de parte del que le sirve depende de usted depende de usted que no sea un admirador un admirador un admirador de usted mismo mientras usted lo sea no tiene posibilidades lo último que Dios lo despojó a su iglesia fue de admirar ellos mismos su grandeza yo nunca yo esto yo lo otro y eso no con eso no podían ir allá yo 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 cuando salió de la presencia de Dios ya no había admiración hacia él ¿por qué no se despoja la persona y adquiere una nueva realidad porque admira lo que es muy adentro ¿cierto? y no puede no puede Dios ir contra la propia el propio deseo suyo el propio pensar suyo entonces dice aquí cuando la iglesia se aparta de la palabra creerá cualquier cosa entonces dice es como Eva por eso es tremendo ese estilo de abrir la escritura ¿no? dice la iglesia una vez que se aparta de la palabra de Dios creerá cualquier cosa y luego va a la escritura para mostrar ¿no? que en la escritura está escrito eso ¿ve? esa es la forma correcta en la que cada creyente debiera moverse no correr con sus ideas cada cosa que usted dice tiene escritura hermano ¿cómo? el hermano Branham dice que la iglesia que se debía creerá cualquier cosa ya está ¿ve? él tuvo que verlo en la Biblia primero para hablarlo y una vez que lo vio en la Biblia lo podía hablar y lo que podía hablar lo podía probar en la Biblia pero a veces no nos interesa la forma de presentar la palabra de Dios porque en nuestra mente ya está yo no soy ministro yo no soy esto hermanos para ningún predicador yo tampoco soy ministro ¿se da cuenta? y me pongo a llorar por eso no si ni quiero serlo ¿ve? solamente me impresiona la palabra de Dios es algo que no pudiéramos vivir sin ello y es un anhelo y es un sueño verlo a usted unido con la palabra de Dios eso es lo que a usted le conviene no solo para su alma aún para su condición natural todo cambiará vendrá sabiduría tal vez lo que usted trabaja tal vez hará lo mismo solo que lo hará mejor Dios le dará sabiduría le dará entendimiento le dará cierta habilidad mejorará todo simplemente esa es su característica de Dios esa es su característica entonces esa es la manera que nosotros tenemos que ver eso es lo que me impresiona este profeta decía algo una afirmación pero mostraba dónde está eso de dónde lo está sacando y siempre era Génesis todo lo que está aquí tiene que volver a Génesis entonces dice como Eva cuando nació Caín ella dijo eh adquirido varón por Jehová todo era de Dios oh hermano soñó un sueño horrible ah Dios me permitió soñar eso seguro que significa eso soñó un sueño bonito Dios me permitió me equivoqué Dios me permitió que me equivoque caí Dios permitió que caiga todo se le echan la culpa a Dios hermanos como creyentes debemos saber no llamar a lo que no es Dios Dios debemos saber ser justo lo que Dios es Dios lo que no es Dios no es Dios pues entonces eso es un principal punto que uno debe captar pero dice ella dijo que adquirido varón por Jehová ahora se da cuenta se da cuenta que usted eso se da cuenta usted de que eso es en verdad lo que ella quiso decir ella pensaba que tenía un varón por Jehová ve usted cuando ella fue engañada al tomar la palabra de Satanás en vez de la palabra de Dios o sea una de las características cuando tomamos la palabra de Satanás no que él trabaja nada más por la vía de razonamiento por la vía de sentir la persona se vuelve una persona donde sus sentidos sus cinco sentidos espirituales están bien activos están a lo máximo bien sentimental afectuoso bien razonador imaginación pero hermano ya la imaginación lo llama inspiración y razonador a lo máximo y al razonamiento lo llama revelación y a los afectos amor de Dios muy rápido lo debiera examinar porque los afectos cuando ya cuando a la misma vez se vuelve un resentido cuando por ahí las cosas no salen como a usted le gusta un resentido rencoroso y todas esas cosas pero entonces que una persona dice que escucha la palabra de Satanás cree cualquier cosa todo lo llama que es de Dios es tan tan idólatra de sí mismo que si por si por ove un poquito tal vez les duele el oído ya es Dios si o cualquier cosa todo es Dios para ellos todo lo que hace y si si él dice que está bien está bien si dice que está mal está mal no es tan tremendo que esa unción nos eleva lo eleva a la persona en otras palabras la persona se mete en el cuadro esa unción lo eleva a la persona al nivel de Dios todo lo que hace es de Dios ya no importa si la palabra de Dios dice eso yo tengo un hijo es de Dios la palabra de Dios nunca decía que del adulterio va a ser algo que Dios le va a agradar no importa pero yo digo porque así lo siento por eso va a encontrar gente así yo sé que me voy en el rapto porque yo lo creo y yo tengo fe y si yo lo digo así será no se atando la soberbia entonces el profeta dice ve ahí había recibido la palabra de Satanás en vez de la palabra de Dios entonces pensaba que todo lo que decía estaba correcto recuerde eso todo lo que ella decía estaba correcto pero como como es el profeta un profeta todo lo que él está diciendo sale de la Biblia es diferente pero cuando estamos bajo la unción errada nada más decimos y está bien todo lo que decimos si y algunos y algunos todavía tenemos la mala costumbre ya no debe ser ya está bien cuando recién empieza uno debe ser hermano esto es así así o no hermano estaré equivocado si no estás seguro ¿por qué hablas pero hermano? en la vida cristiana piénselo permítame darle una característica que hay en el mundo de Israel y en el mundo de los árabes en el mundo de Israel ellos son conscientes somos menos nuestros enemigos nos llevan más de 100 a 1 a veces por lo tanto todos tenemos escasos no hay forma de competir en cantidad con ellos por lo tanto el soldado israelita se le prohíbe malgastar munición si vas a disparar que sea al blanco se le dice no puedes darte el lujo de fallar si vas a disparar al blanco pero el árabe como tienen abundancia de sobra todo le dan no le falta nada ¿se da cuenta? por ahí una mosquita voló hizo sonar una hoja 100 balas al aire por allá saltó una rana otras 200 balas por ahí ¿se da cuenta? dispara oye ¿y qué pasó? ¿le pegaste? no sé de repente vamos a mirar uy la rana mira ni siquiera la rana le pegó y a ellos les gusta ser así ellos son gente como es la naturaleza del árabe ellos quieren impresionarla a usted con el grito por eso ellos buscaban las mujeres a la hora de la guerra buscaban las mujeres que tienen una tremenda voz pues como tenores que las hacían rellenar los oídos para que empiecen a gritar de modo que eso piensan que con el grito asustan a la gente y los judíos ya se lo sabían de que griten nomás y que se acerquen cerca porque nosotros como no tenemos muchas balas con una hay que matar con una sola bala hay que matar unos 5 o 7 entonces hay que dejar que se acerquen bien ¿se da cuenta? entonces tenemos esa actitud nosotros disparamos y le pegamos bien si no igual da oye hermano así es o no es así o estaré mal ¿y para qué disparaste si no estás seguro? usted tiene que decidir o hacer uno pero que si dispara es porque le va a pegar así como el profeta mire estos disparos mire este tremendo disparo ¿qué dice? una iglesia que se aparta de la palabra cree cualquier cosa tremendo disparo ¿y de dónde lo sacas? así era Eva un disparo que puede ser vindicado ¿se da cuenta? ese es el tipo de creyente que quiere Dios ver hermano pero hermano ¿cómo es que yo no estoy seguro? trabaje quítese todas las dudas quítese toda la incredulidad trabaje porque Dios nos ha dado el medio para hacer volar toda duda toda incertidumbre toda inseguridad todo miedo todo pecado nos ha dado el poder más grande que hay la palabra de Dios usted tiene que decir yo no quiero ser un árabe no quiero ser una réplica de los árabes que dispara y dispara ni sabe por dónde está disparando oye ¿qué le disparaste? no sé por allá sonó o por allá o por allá las cosas que dale nomás ¿se da cuenta? por eso ellos nunca pueden ganar a Israel siendo millones y no le pueden ganar a Israel por su naturaleza por su manera de ser porque no les importa entrenarse y ser precisos no enséñame a disparar nomás ya ya que importa ya disparo ya la cosa hacer bulla con bulla y al asusto al enemigo el problema que el enemigo ya le descubrió ¿se da cuenta? que su bulla no hace nada ellos todos bulla más bien que hizo Israel cuando ellos no tenían balas ¿ve? cuando ellos ya venían los árabes como dos mil soldados y ellos solamente eran unos trescientos soldados y solamente como unos veinte nada más tenían armas ¿qué hacemos? no tenemos cómo defendernos y vienen allá se cogieron unos parlantes por ahí y empezaron a esconderlo en las montañas por todos los lugares más fáciles de caminar se le escondieron todos estos parlantes y uno nada más se encargaba de prender y dar volumen ¿no? y empezaba y cuando se acercaban los árabes y empezaban las bombas los disparos toda la grabación y los árabes decían no, no, no hay israelitas porque para ellos juzgan por el sonido juzgan por lo que ven vamos por otro lado entonces por un acantilado por donde solamente pasaba bastante gente a juntar por ahí nada más no pusieron ninguna grabación oye por acá está todo silencio se han descuidado de este lugar vamos y todos ¿se da cuenta? solo ahí pusieron todas sus armas y en cinco minutos acabaron con más de quinientos ¿se da cuenta? y los árabes de vergüenza ¿qué informe daban? uy y nos atacaron nos atacaron diez mil soldados les daba vergüenza decir veite nos han matado diez mil uy y si lo creían exagerados ¿se da cuenta de la guerra de los seis días? ¿cómo va? ¿cómo va la guerra? y acabamos casi casi Israel no tiene aviones los que no tienen aviones eran ellos y gritamos ¿qué hacemos volar sus tanques? volaban los de ellos pero las noticias eran al revés y a veces si nos gusta nos gusta nada más disparar nos gusta nada más hablar sin fundamento tome la decisión nunca abriré mi boca a algo que no yo lo pueda probar vindicar aleluya no quiero ser un árabe no soy una réplica de un árabe entonces ¿qué es? para un israelita no fallar tiene que practicar tiene que entrenarse tiene que usted ser un soldado experto igual prepárese ¿por qué? hermano entonces yo voy a hacer que la palabra de Dios corra ¿y cómo cree que la va a hacer? disparando cualquier cosa escuche esto una vez que usted habla algo una vez que usted habla algo y le descubren que no lo habló como debe ser que le crean tendrá que pasar algunos años que otra vez le vuelvan a creer tendrá que pasar algunos años usted pierde credibilidad y se pierde el privilegio de no operar como un híbrido sino como uno que hace correr la palabra de Dios hay algo que usted tiene que lograr testimonio que su testimonio sea ese no miente si ese hermano dijo él trabaja el primero tiene que estar seguro si no no habló ¿quién dijo? fulano no me acuerdo de dónde pero no sé ah no si él dijo ya lo conozco ya si no abre su boca si no está seguro ¿quién disparó un árabe? ¿quién disparó un israelita? no tiene que alguien caído esos no fallan ¿se da cuenta? esos no fallan porque han decidido no fallar porque de por medio está en peligro su existencia ¿ve? entonces es lo mismo aquí es lo mismo aquí por eso cuando la iglesia aquí es dice el profeta ahí está en Esmirna una vez que deja la palabra de Dios cree en cualquier cosa y empieza a disparar cualquier cosa hoy tú me lo dijo voluntad de Jehová hermanos Caín voluntad de Jehová ¿cuántos dicen? amén toditos amén voluntad de Jehová hermanos que yo predicador era un ladrón era esto era lo otro era un secuestrador sí amén se cree en cualquier cosa entonces es lo mismo si no entras a la palabra de Dios igual oh hermanos ve piénselo ya no estoy escuchando predicadores cerrados ahora escucho la verdad de Dios y eso no es todo eso debemos tomarlo como un punto de inicio nada más como un punto de inicio una vez que yo empiece a escuchar la palabra de Dios como debe ser es un punto de inicio nada más porque si usted ahí se queda no es nada mejor que todos aquellos que hayan colaborado con la ignorancia del mensaje no es nada mejor que eso es más es peor porque tiene más posibilidades porque supuestamente ya dio un paso de entrar ¿se da cuenta? por eso cuando nosotros miramos estas cosas como es que Satanás requiere requiere gente la iglesia o sea usted que se crea cualquier cosa se hable cualquier cosa sin fundamento ahora usted decide que clase de creyente quiere ser y trabajar cualquier tema si alguien me pregunta ve usted no le puedo decir cualquier cosa porque no quiero decir cualquier cosa no quiero ser una réplica de árabes que disparan a cualquier cosa ¿qué significa pecado? eso no solo lo dijo el profeta ese es el significado real de la palabra pecado vaya al griego al hebreo en lo que usted quiera pecado significa eso errarle al blanco eso significa pecado errarle al blanco ¿si? entonces yo disparé ¿le hebreedado o no le hebreedado hermano? por eso tuvimos un mensajero que si no le pegaba en el ojo aunque sea al costado del ojo se ponía a llorar y dice yo no entiendo como mis demás amigos que eran de nombre nacionales yo no entiendo le disparan le levantaron un poquito nada más el pelo de la cola y están contentísimos ¿se acuerdan? por la pata por la uña ¡uh! le di y festejan yo miro eso ¿y cómo son felices con ello? yo no puedo porque esa felicidad terminará dejará de ser no errarle no darle en el blanco solo será un gozo temporal todo será algo pasajero dejará de ser pero no queremos ser pecadores yo no soy adúltero pero el pecado el origen en realidad del pecado es errarle al blanco en la escritura entonces usted decida cualquier cosa yo no quiero cabalgar con dudas yo no quiero andar con preguntas ¿si? hermano es que quiero preguntar yo voy a preguntar ¿se da cuenta? hermano ¿y esta escritura? ¿en qué mensaje podría ayudarme? pero no nuestras preguntas muchas veces las formulamos de dichos que oímos de otros y eso no hace un cristiano un verdadero cristiano no tiene ni una sola pizca de la Biblia para cabalgar con eso en su corazón porque Jesús dijo mis ovejas oye mi voz la reconocen y me siguen entonces el profeta dijo su pregunta siempre es escritural para que su respuesta sea escritural pero mucha gente nada más oyó una cosa otra cosa ¿cómo es esto? porque yo oí que era así o alguien dijo eso y usted tomó lo que alguien dijo eso le saca de la condición de oveja no hay Biblia para apoyar esas cosas pero que debemos ser entrenados un entrenamiento riguroso exacto preciso el rapto no es cualquier cosa es un súper desafío una súper gracia que Dios nos da la oportunidad de ser partícipes de ello y queremos trabajar aprovechar la gran posibilidad que Dios nos ha dado y ardientemente trabajar en ello entonces si ella dice que tiene por Jehová entonces tenía un varón por Jehová pero Dios escucha esto Dios ha puesto leyes en su universo hay leyes ahí leyes ahí vaciámonos Dios ha puesto leyes en su universo y escuche esto una simiente buena puede producir solamente fruto bueno son leyes leyes que están en el universo y la simiente mala producirá solamente no me ven aquí tengo algo malo y algo bueno la simiente mala producirá solamente fruto malo ahora cada simiente aún siendo diferente utilizará la misma tierra tal vez el mismo alimento la misma humedad el mismo sol pero cada una también producirá su misma especie muy bien para avanzar un poco entonces regresemos a nuestro texto que leímos en Génesis 1 y examinemos la realidad de esto decía el versículo 11 después Dios dijo produzca la tierra una vez que la tierra fue creada hierba verde hierba que de semilla observe este lenguaje porque este es el texto que el profeta está tomando en la edad de Semirna si estas son las leyes que está hablando si nos permita me leímos para que usted se fije de lo que empiezo a hablar aquí ¿qué es el texto? Miramos. La misma edad es Mirna. A ver aquí. Vamos a ver. Aquí en el párrafo. En el párrafo 65. Si usted se fija bien en la declaración de Eva, notará que ella tenía mucho más conocimiento de lo que algunos piensan. Ella no atribuía a su hijo a Satanás, porque eso lo pondría a la par con Dios. Solamente podía decir, Dios podía crear el óvulo en el vientre de María. Satanás no podía hacer eso. Y Eva lo sabía. Satanás solamente puede pervertir. Así que él engañó a Eva con la simiente errada. Él engañó a Eva con la simiente errada. Simiente. Y fue la simiente de la serpiente la que produjo a Caín. Y la simiente de Adán produjo a Abel y a Zed. Observe. ¿No? Aquellas simientes pasaron por los mismos procesos. Pero los hijos eran diferentes. Porque eran de diferentes simientes. Ahora observe. La manera de ser de la persona depende de la simiente que está en él. La simiente que está en él. Porque Dios dijo que cada simiente se reproduzca según su género. Entonces dice, Adán se reprodujo según su género. Usted encuentra a Adán y encuentra a Abel lo mismo que Adán. Y cuando Dios se encuentra con Adán, le revela que era el cordero. Cuando Dios se encuentra con Abel, le revela que era el cordero. Cuando Dios se encuentra con Caín, nada que cordero. Solo los primeros frutos y todo por el estilo. Y rebelde. Entonces. Cuando miramos estas cosas. Y el resultado para cada persona tiene que ver con la simiente. Ahora escuche esto. Siendo que nosotros miramos cualquier árbol. ¿Ve? Si es manzano, su simiente, su semiente, su fruto será manzana. Si es limón, será limón. Y si es naranja, será naranja. Pero cada árbol que Dios creó, creo que Dios creó. Se reproduce. Tiene semilla. ¿No? En otras palabras, tiene una vida que no puede. No puede. Si él tiene esa vida. Cuando ese árbol muera. Él continuará. En su semilla. Él no puede detenerse cuando ese árbol termine. Igual, igual es un toro. Él no puede detenerse porque hay semilla. Igual es un caballo, no puede detenerse. Igual es un pavo, no puede detenerse. Porque tiene semilla. Depende de la simiente que está en él. Entonces nosotros, nosotros de la cuenta nos beneficiamos. Nos beneficiamos de la semilla. ¿Ve? Que produce los pavos. Que produce los patos. Que produce los pollos. Que produce las reces. ¿Qué pasaría si las reces nunca más produjeran? Ya no se beneficiaría al ser humano de eso. ¿Qué pasaría? Ve usted. Si ya nunca hubiera semilla ya de zonahoria. Dejaría de ser un beneficio para el ser humano. Todo lo que contiene esa planta. Si nunca más las naranjas ya produjeran su semilla. Todos son beneficiosos. Para el ser humano. Entonces, todos tienen una semilla. ¿Sí? Y nosotros nos dan cuenta. Desde Génesis. Dicen lo que el carácter y la actitud de cada persona. Dependía de la semilla. La simiente que estaba en la persona. Porque Dios ya había dicho. Que cada árbol se reproduzca según su simiente. Esa es una ley que Dios ha colocado. Es una ley. Que no puede cambiar. ¿Sí? Entonces. ¿Qué pasaría si usted ve y siembra un huerto de naranja? Y esas naranjas 50 años y se niegan a producir. No producen nada. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasaría si usted siembra banano y nunca produce el banano? ¿Habría razón de seguir sembrándolo y cuidándolo y atendiéndolo? ¿Qué agricultor haría eso? Tanta inversión. Para nada. ¿Acaso no dijo Jesús cuando las cosas no producen? Observe aquí. En el Evangelio. San Lucas. Capítulo 13. Versículo 6. De San Lucas. Capítulo 13. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera. Plantada en su viña. Vino a buscar fruto de ella. Y no lo halló. Estamos en Lucas 13. Versículo 6. Y no lo halló. El verso 6. Y dijo el viñador. He aquí. Hace tres años que vengo a buscar fruto. Fruto de esta higuera. Y no lo halló. Córtala. Escucha esto. ¿Por qué inutiliza también la tierra? ¿No? ¿Qué árboles cortaría usted? ¿Por qué cortaría un manzano? Porque no me produce manzanas. Yo lo sembré para. ¿Por qué lo cortaría? Porque no cumple el propósito para el cual usted lo sembró. Pero un manzano. No puede dejar de producir manzana. No puede. Esa naturaleza fue creado. Porque tiene la orden de la palabra de Dios. Que se reproduzca. Todo lo que Dios creó. Todo lo que está abajo. Bajo. Ve usted. La creación de Dios. Se reproduce. Pero si corta. Si no se reproduce. Córtalo. Está mal. Algo está mal. Y nosotros conocemos las leyes. Que la única manera que no se reproduzca. Tiene que ser un híbrido. La única manera que no se reproduzca. Tiene que ser un híbrido. Porque lo híbrido no se puede reproducir. Llega hasta casi el fruto. Pero no llega el fruto. Entonces usted mira. ¿Ve? Y sabe cuál es la semilla de la naranja. No se va y siembra de la cáscara. No se va y siembra una hoja. Usted sabe lo cual es la semilla de la naranja. ¿Sabe cuál es la semilla de usted de limón? ¿Sabe cuál es la semilla del manzano? Usted sabe cuáles son sus semillas. Sí. Y nosotros. Para no ser híbridos. ¿Ve? Tendríamos que estar produciendo. Pregunta. ¿Qué? ¿Qué somos llamados? Si el manzano fue llamado a producir manzanas. ¿Se da cuenta? Y esa manzana que es un fruto. ¿Ve usted? ¿Qué trae a ese un beneficio para la persona? Tiene muchos beneficios. No trae nada malo. ¿Tiene beneficios o no? ¿Se da cuenta que usted no va y dice una naranja que envenene? No. Una naranja que destroza el organismo. No. Un limón. Un banano. Mientras esté en su condición original. Todo es beneficio. ¿Y por qué empezó y entró a la tierra uno que no era beneficio? Más bien quitaba la vida. Más bien traía como Caín. ¿Por qué desde Génesis vino a Isena? Lo que no traía beneficio vino por hibridez. Lo que es híbrido no trae beneficio. Trae muerte. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿de qué se tratan estas cosas? El cristiano, así como todos los nutrientes que jalan la naranja, todos los nutrientes que jala el trigo o el maíz, es para su fruto. Para que se beneficien. Entonces, va, la gente come, toma de ese árbol, come, y no se muere de eso. ¿Se da cuenta? Pero cuando la gente se acerca a usted, ¿cómo se va? Tiene que decidir ser el bien de la vida o el bien de la muerte. Obviamente, la muerte está tan, tan, este, escondida, tan dibujada de tal manera que no parezca que es lo que es. Porque la gente, si usted viene y tiene, ve usted un trato de halagos y todo por el estilo, una de las cosas que la hibridez necesita, una de las cosas que la hibridez necesita es necesario, es, sin eso no puede vivir. Es exactamente lo que Satanás ha planificado para el tiempo del fin. Voy a leerles más algunas citas. Y luego regresamos ahí al mensaje. Hay una sola manera provista, por Dios. Voy a leerles aquí, en el mensaje, el poder de transformación. El poder de transformación. Son cosas que nosotros debemos despertar. Porque muchas veces nuestra motivación la hallamos, su estado de ánimo usted la haya y la busca y la recibe de cierta provisión. Y tiene que saber de dónde tiene que venir, cómo debe su estado de ánimo, porque el estado de ánimo suyo simplemente viene por aquello a lo cual ha sido entrenado, a lo cual ha sido, ve usted, instruido en su mundo interior de una manera, ve usted, invisible. Y observe, el estado de ánimo del híbrido es determinado por ciertas cosas, que sin eso, sin eso, él no puede vivir. Sin eso, él no puede mantenerse como creyente. El poder de transformación, párrafo 115. Nosotros venimos a instruirnos de tal manera, porque todo el éxito o la derrota de nosotros está dentro de nuestro mundo interior. Si nosotros dentro de nuestro mundo interior empezamos a tener el pensamiento correcto, el entendimiento correcto, el sentir correcto, el hablar correcto, simplemente, hermano, lo único que puede mirar hacia adelante es la victoria, ve usted, es un éxito glorioso con Dios. Y para ello se requiere que podamos nosotros mirar estas verdades. Tenemos entonces aquí el mensaje, el poder de transformación, párrafo 115. Observe, así es hoy con nuestros cristianos, con nuestros cristianos. Tenemos tantos a los que tenemos que estar, ¿qué? Mimando, suplicándoles, darles cargo, hacerles diáconos en la iglesia, darles palmaditas en el hombro y colocarlos en alguna posición destacada en la iglesia. Y si uno no lo hace, si uno no lo hace, todo cambia en esa persona. Otra palabra, el estado de ánimo de una persona que está infectado bajo el mundo de hibridez, que no es un creyente original, ¿se da cuenta? Lo que a él lo anima, lo que lo alimenta, siempre y cuando él tenga muchos halagos de por medio, palabras bonitas, muchas palmaditas de espalda, se da cuenta, mucho ruego, mucha dúplica, hermanito, ya pues, ya pues, ya pues, hermano, ya pues, hermanita, sí, sí. Ah, no, que no sé qué. No, sí, tú, tú eres especial, tú eres esto. Y aparentemente, nosotros pensamos que eso ayuda, sin saber que estamos destrozando la única posibilidad que tienen aquí en la tierra, de tener su encuentro con Dios. Porque esto, esta actitud y este estado de ánimo, que alguien reciba su estado de ánimo y se maneje de esa manera, que si lo toleran, que si lo consienten, que si le dan palmaditas, que si lo miman, él se siente bien y está bien, y el día que no lo hacen, ya no está bien, si esa es la fuente, esa es la forma en la que él nutre su estado de ánimo, simplemente él esté en el mundo, en el centro del plan del diablo. Permítame mostrárselo eso, porque cuando el profeta abre el primer sello, nos mostró esto, aquí en Daniel capítulo 11. Por eso yo tengo que saber mi estado de ánimo, cómo, cuál debe ser su fuente. Sí, la fuente de mi alegría, tengo que saber cuál es la fuente de mi alegría. Porque algunos, buen negocio, tengo buen dinero, gané buen dinero, y para ellos es la fuente de su alegría. Otros, que les fue bien en el trabajo, otros que tal vez les subieron el salario, o que le dieron cierto cargo, o que le regalaron cierta cosa, o que lo entendieron bien. Pero cuál es la fuente de su estado de ánimo, usted tiene que examinar. Porque hay en este día un plan de Satanás, para que el estado de ánimo de la gente reciba su provisión, en otras palabras, reciba su combustible, para que usted entienda mejor. Él ha instalado, ve usted, fuentes de provisión, para un estado de ánimo que los aniquilará, en su relación con Dios. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. El profeta dice, este es el jinete que empezó, esto es lo primero que empezó a sembrar, en la edad de Éfeso. En el primer sello, cita estas escrituras. Entonces, aquí en el verso 21, dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, es el mismo de Satanás, el cual no le darán la honra del reino. No, no es que se merece ser un rey. Observe, no es que tiene la calificación para ser rey, no es que tiene los requisitos para ser un rey, no es que tiene la capacidad de reinar, la preparación para reinar. No, no, no. Pero entonces, ¿cómo entró a reinar? Si no tiene la capacidad, si no tiene la instrucción, si no tiene usted, el aval de todo lo que se necesita para entrar a ese mundo, ¿cómo logra entrar? Entonces dice, no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso, sutilmente, sin que se den cuenta, porque sabe que no tiene la capacidad. Satanás no tiene la capacidad para reinar en su vida, para liderar su pensamiento, para liderar su deseo, él no tiene la capacidad. Pero dice, ¿este rey quiere conquistar el reino de quién? El reino de la vida suya. Después, obviamente, los reinos de este mundo. Pero, ¿de qué nos vale saber que conquista Rusia, conquista Roma, conquista Estados Unidos, conquista Perú, Ecuador? ¿De qué nos vale eso? Si es, al fin y al cabo, individual, la forma de obrar de Dios con los cantiles. Entonces, queremos siempre enfocar todo el interés de la visión en una manera individual en su mayor porcentaje. Entonces, pero este que viene, no le dará el valor del reino, pero tomar el reino, ¿cómo? Con halagos. Pero, pero el halago, el mimar, ese es solamente válido para el híbrido. Él lo necesita, sin eso, él no puede vivir. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasaría si un predicador híbrido estaría reclamando? Hermanita, no me saludaste, ya no me visitas, no vas a la oficina, no hablas conmigo, no me cuentas lo que te está pasando, haces tus cosas y no me informas, vendiste tu gallina y no me diste a saber. ¿Se da cuenta? Ya no me tienen en cuenta, tantos años que les predico y ya no me consideran ni nada por el estilo. Un predicador bajo la opción híbrida, él se sentiría ofendido, preocupado, que no lo honran, no lo respetan, porque eso es su combustible para su ánimo. Cuando viene, pastor, voy a vender mi gallinita, ¿qué le parece? ¿Pastor voy a vender unas docenas de huevos? ¿Qué le parece? ¿Cómo lo vendría? ¿Está bien, pastor? Sí, sí, gloria al Señor, como me considera, él es un híbrido, ¿se da cuenta? Él necesita eso, el híbrido necesita para estar animado, para estar fortalecido, él necesita ser un mimadito ahí, ser un consentido. ¿Por qué eso dice? ¿Por qué Satanás tendrá éxito? ¿Se da cuenta? Él no viene de la manera correcta, él no viene con la verdad, pero ni siquiera, ni siquiera califica para ser el rey, ni siquiera califica para liderar nuestras vidas, pero ¿cómo viene? Sin aviso, suitilmente, solo viene con halagos, por eso la mayoría de los predicadores tomaron el rey, no tomaron su iglesita con halagos, y lo mantienen con halagos, y cualquier cosita dura, no se va a enojar la iglesia conmigo, discúlpenme hermanos, cuando la unción a veces les cae como acá y vas, y empiezan a predicar, a condenar las cosas, y después que se les va la unción, perdónenme hermanos, yo no quise ser duro, no se han ofendido, no, no tengan enojados conmigo hermanos, ¿se da cuenta? Porque su combustible de él es que el pueblo no se le enoje con él, es algo que él necesita, un híbrido, no puede vivir sin eso, ¿se da cuenta? Él necesita eso, él puede que no le caiga bien nadie, pero él tiene que fingir aunque sea para que la gente esté bien con él, cuando dicen en tu iglesia hay algo, diáconos, muévanse y desesperado que en tu iglesia alguien dijo que está mal lo que predicas o de repente lo que tú has dicho no está en el mensaje, diáconos, arreglen eso y muévanse y si no rápido desde aquí a sembrar miedo no hablen nada de lo que sale del púlpito porque les puede caer juicio y tanta cosa, quiere tener, él necesita una iglesia que agache la cabeza ante él aunque esté errado no es que alguien le diga la verdad por eso dice no, no es que él sea digno no, no es que él merezca el reino entonces toda la gente que se mueve hoy no es por méritos sino por halagos un político está allá como presidente está allá como congresista está allá por méritos porque se preparó conscientemente conoce ese mundo es experto en todos los temas de las necesidades del pueblo en cada área en la economía entonces se preparó para eso no, solamente se fue vota por mí toma por ahí te voy a dar trabajo cuando entre a la presidencia al gobierno a la alcaldía se da cuenta o si no con su sonrisita solamente conquistar con halagos ¿por qué? porque vivimos en un mundo que le gusta que lo halaguen que lo engañen no importa que robe con tales que por ahí nos tome una foto con nosotros o nos haga alguito ya no importa aunque sea nos haga una cartera aunque sea nos regale por ahí para navidad para el día de la madre alguito ya está ¿se da cuenta? si viene no le da nada más bien empieza no, eso es malo todo aquel y la gente y la gente hoy día busca sus amigos no porque se beneficie de ellos a ver que a mi amigo me conviene para yo aprender para crecer para que en este mundo no sea alguien ve usted que colabore con las cosas cerradas que colabore ve usted con la mala economía con la mala actitud de los seres humanos que no voy a buscar a alguien que me ayude a ser mejor no los amigos que vienen a uno es por halagos si uno está errado quien me trata bien quien me consiente quien siempre nunca me dice nada y se hace el que no ve nada de mis errores ese es mi amigo el mundo de Satanás es así se nutre de halagos se mueve por halagos ¿se da cuenta? entonces cuando viene alguien y se encuentra que ve usted de repente oye ¿qué pasó? el predicador no me palmió la espalda no me hizo esto no, no tiene amor de Dios porque amor de Dios lo llaman a lo que el diablo ha provisto para el tiempo de vida y conquistar el reino con halagos ¿se da cuenta? nosotros debemos morir esas cosas no tenemos ningún apetito de los halagos suyos ¿ve? del de Dios sí, ese sí vale porque ese no le engaña ese si está bien le dice que está bien si no está bien él le dice que no está bien pero los halagos humanos fingen nada más por eso cuando uno se encuentra con una persona halagadora uno dice esto es cuestión de tiempo nomás después más de otro momentito va a ver cómo se pone en contra ¿sí? ¿se da cuenta? ¿por qué? está escrito aquí en la Biblia que de esa manera él conquistaría el reino con halagos permítanme avanzar un poquito más al versículo 31 dice y se levantará de su parte tropas que proponerán el santuario y la fortaleza así lo hicieron allá con el templo de Israel ¿no? y lo profanaron ¿no? Antíoco cuando entró allá sacrificó un cerdo en el templo un animal inmundo porque no que sacrifique ¿ve? rompió el velo entró al lugar santísimo hizo lo que quiso proponer el templo y el templo pero ese era el templo tipo el templo real es usted dice ese espíritu viene a profanar su vida a profanar el templo pero ¿cómo lo hace? quitará el continuo sacrificio ya no será la vida de la gente no será todos los días solamente miércoles tenemos culto viernes tenemos culto los sábados tenemos culto los domingos tenemos culto y la gente será nada más citado a eso pero no será el sacrificio continuo no será usted de todos los días solamente será algo establecido el diablo va a quitar eso por eso cuando usted nada más se acuerda de ser cristiano a la hora que establecieron los cultos salga de ese mundo ahora dice ve y pondrán la abominación desoladora el mundo de árabes así como hacen en lo natural lo quieren hacer con usted y que es el mundo de árabes que disparan sin importar si le pegan o no ahora usted decide sumarse al mundo de árabes espirituales o sumarse al mundo de israelita espiritual como dijo Pablo que es el creyente si el israelita natural entiende esas cosas cuanto más debe ser israelita espiritual pero dice el verso 32 pero con lisonjas observe con lisonjas seducirá ¿quiénes? a los violadores del pacto más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará ¿se da cuenta? todos los violadores del pacto los transgresores los híbridos necesitan las lisonjas y el diablo lo sabe dice que lo hará así lo hará por eso Dios abrió eso en el primer sello y nos mostró estas cosas por eso cuando el profeta ya ve el sello abierto y luego empieza a hablar aquí en el mensaje que estábamos leyendo del poder de transformación dice ahora hay cristianos el párrafo 115 que estábamos leyendo hoy es así con nuestros cristianos tenemos tantos a los que tenemos que estar mimando suplicándole darles cargos hacer los diáconos en la iglesia darles palmaditas en el hombro colocarlos en una posición en la iglesia si uno no lo hace entonces ya no viene si no se deja de hacer esto y a este hacer aquello eso es mimar mimar ¿podrían ustedes imaginarse a cristianos genuinos siendo algo así? ¿podrían imaginarse a un cristiano resentido? a un cristiano papá esto hermano no es así y después ¿qué pasó hermano? me trataron me avergonzaron me humillaron ¿pueden imaginarse a un cristiano resentido? si usted mira la Biblia ¿cómo puede ser un cristiano resentido? uno que le gusta ser mimado ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? ¿ah? que le digan que le digan que predicador no una de las cosas tiene que irse de nosotros y la palabra de Dios puede sacarlo es el deseo de honra el deseo de reconocimiento ¿se da cuenta como los predicadores sieden? porque si yo no me junto con ellos dicen que no soy pastor y terrible que no soy pastor si yo si soy si eres entonces ¿qué te preocupas? pero hermano ¿pero cómo puedo moverme solo y qué va a hacer de mí? estoy solo ¿quién me ayuda? porque ellos solamente ven con sus ojos naturales ayuda humana necesita y si tienen ayuda humana se satisfacen con eso con eso están complacidos aunque no estén de acuerdo en la doctrina con tales que físicamente tenemos una gran reunión han existido tantos pastores ¿qué importa si son o no son? con tales que tengan el número tantos creyentes han asistido hemos pasado un tiempo maravilloso físicamente se complace la gente ¿usted qué cree que le digan todos la asociación de ministros dice que tú eres ministro dice que te ha sacado afuera dice que estás descalificado dice que estás desaprobado ¿no? como dijo un predicador ve ahí tenemos un Ismael dice que todos contra él y él contra todos eso es una profecía que está cumpliendo ahí está un Ismael peleando y dice que es que es pastor ese no es pastor porque un pastor es amable predica bonito con amor dice no dice los tienen de amor es un Ismael y uno escucha y se ríe nomás pues pero si uno deseara la honra teléfono voy a verlo ¿cómo hablas así de mi hermano? somos ministros hay que tener ética ministerial ¿cómo puedes usar tu púlpito para criticarme? dale nomás merecemos más que eso Jesús fue escupido insultado vituperado no se fue a reclamarle a nadie y nosotros ah merecemos más que eso pero cuando usted escuche que hablen del predicador no lo defiende hermano no defienda predicador no defiende iglesia y cuando digas esta vernácula y la blanca es la peor cosa que puede haber cierto es la peor pero ¿sabes qué? vamos a trabajar por salir de esa condición aleluya están sucios con toda la inmundanidad con toda la inmundicia de Babilonia con toda esa hibridez y que tenemos que lavarnos ¿cuántos de nosotros todavía somos un poco resentidos? algunos por no decir mucho algunos ¿sí? pero usted no se debe quedar así y ¿sabe quién lo puede lavar? la palabra de Dios debemos ser un pueblo que camina ya no tiene necesidad de ser mimado hermanito mira no voy a cantar oye feísimo cantaste feísimo ¿qué partida me equivocaste? me equivocaste esta y esta y esta a ver déjame notar me viras la otra a ver cómo lo hago ya si no ¿cómo acaba? oye se me dijo que feísimo ¿tú crees que voy otra vez a venir a preguntarle hermano y ahora cómo me salió? no si ya sé que me descalifica yo sé que para él no vale o para ella no vale acabo dijo no, no, no yo no quiero con ese porque ese siempre habla mal y entonces usted nada más buscando a alguien ¿qué tal lo dice? si lo hiciste bienísimo si no hoy le dice bien no y que le gusta que nos gusta que nos engañen necesitamos amigos que nos ayuden a ser excelentes que nos digan si algo está errado pues que nos digan no necesitamos gente que nos mime gente que nos consienta necesitamos verdaderos amigos que quieran vernos victoriosos que quieran vernos lavados de toda inmundicia de toda cosa errada que nos digan ¡eh! que no les dé miedo que no les dé vergüenza decir ¡eh! ¡eh! ven aquí mira aquí está mal aquí estás mal aquí estás sucio aquí te falta corrige al sabio y te amará ¡aleluya! pero el necio te aborrecerá visualicemos un pueblo libre de todas estas epidemias porque si estas epidemias están ahí Satanás viene con su menú mira aquí está y con halagos si haces del reino por eso hermanos debemos examinar la amistad y el compañero que nos une si es por halagos si es por consentirnos estamos en el reino de Satanás si yo no quiero predicar y que la gente quiere escuchar porque uno los halaga a ellos de nada les servirá ¿ve? podíamos predicar y dislocar el tema de predestinación estamos presionados hermano usted está presionado aunque haga lo que haga no importa ya Dios murió ya pagó ya le va a salvar no queremos distorsionar la escritura porque ¿sabe qué? el predicador quedaría bien con ese tema gracias pastor porque yo todavía no estaba tan seguro tengo seguridad desde que nadie te diga que estás perdido que el diablo no te convenza tú estás bien estás bien hermanos según la Biblia el síntoma correcto como Pablo dijo ni siquiera pretendo haberlo alcanzado yo mismo dijo Lucho porque habiendo sido herado para muchos todavía sigue patente el peligro que pueda ser eliminado nunca esa arrogancia autoconfianza seguridad o este plenitud ya estoy lleno ya estoy maduro no siempre queriendo más porque la cosa que usted hace lo puede ser mejor pero depende mucho de cómo su estado de ánimo se administra y ese estado de ánimo esa administración del estado de ánimo depende de los que lo rodean depende de los amigos que tiene porque si son amigos que nunca le dicen nada eso va creándose en usted un hábito que un día se acerque a alguien que le dice algo se enciende pero debemos ser sabios usted puede ser mejor pero depende cómo administra su estado de ánimo y para ello necesita una amistad necesita un compañerismo sincero que lo ayude al principio va a ser medio doloroso porque salir pues de un mundo donde todo aunque haga lo errado no importa pero es engañarnos porque allá no entra eso allá no entra eso allá entra lo justo lo que ese es si usted aquí ve oye mira cómo está mi camisa si, si, si está blanca o no si está blanca aunque esté marrón no importa pero allá no es así si está blanco está blanco está marrón está marrón si está rojo está rojo y aquí debemos nosotros empezar a entrar a esa realidad para poder ir allá los incrédulos y los híbridos dirán que no se puede yo sí creo que se puede porque yo no puedo enviar una palabra que no podamos vivirlo aleluya entonces dice el profeta el párrafo 116 ¿podrían ustedes imaginarse a cristianos genuinos siendo algo así? ellos eran fuertes ahí está ¿cómo es usted? ¿ah? hermano desanimado no sé nadie me llama para animarme ¿no? ¿estás cuenta? mire esas cosas ¿de dónde vienen? porque muchas veces nada más estamos esperando a ver quién me reconoce yo hago tanto y nadie me dice nada ni lo ve son desagradecidos tanta cosa ¿ve? porque uno tiene se alimenta su estado de ánimo se alimenta de los halagos de ser mimadito y todo con sentido y este es el mundo de eso ¿ve? por eso el profeta ¿pero podía imaginarse cristianos? no ellos eran fuertes eran robustos ¿podrían imaginarse a San Pablo siendo esa clase de cristiano? ¿podrían imaginarse a San Pedro siendo esa miren no me hace si no me hace superintendente general bueno no sé a lo mejor me uno a tal y a tal ellos eran fuertes eran hombres de fe ellos vivían con Dios caminaba con Dios por eso caminar con Dios es diferente ¿se da cuenta como como Pedro? señor mírate en lástima de ti ¿cómo te va a pasar eso? ¿no? ahí está Pedro operando ¿con qué? con halagos lee en la Biblia San Mateo capítulo 16 dice el versículo 21 desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día entonces Pedro tomando la parte comenzó a reconvenirle diciendo señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca te empezó a predicar mira lo que está escrito el hijo del hombre padecerá el hijo del hombre sufrirá el hijo del hombre va a ser torturado y se van a ensañar de él terminó la prédica Pedro señor quiero hablar contigo un momentito señor esa cosa que ha dicho es terrible ¿no? sí señor pero que no te acontezca eso nosotros te amamos ¿cómo vamos a dejar que eso te acontezca? ¿qué te pasa eso? ¿te cuenta? es algo muy difícil pero a él volviéndose dijo Pedro quítate de delante de mí ¿qué? mi gran amigo Pedro no Jesús sabía que todo el que opera en el mundo de los halagos es Satanás un predicador cuando opera en el mundo de halagar nada más su iglesia hermanos una cosa una cosa es reconocer algo Dios mismo el primero en reconocer cuando las cosas están bien es Dios ¿acaso no dijo en Génesis? si hicieras bien serías alabado hermanos si alguien hace las cosas bien yo tengo mis respetos yo tengo mis respetos para cada hermano suficiente respeto para que cuando la cosa está mal pararme en contra de eso ¿por qué? porque valoro todo lo que han hecho hasta aquí y no quiero colaborar que se le arruinen tanto esfuerzo ¿para nada? no tengo respeto a lo que han hecho ¿te da cuenta? pero lo que hace mal está mal y yo puedo pararme hasta el punto ve usted que si tengo que salir de púlpito yo salgo porque es algo serio ya no algún día ya ahora bueno tenemos que conocer los dos mundos ¿cuál es el mundo de Dios y cuál es el mundo de Satanás? y usted no puede llamar al mundo de Dios Satanás y al mundo de Satanás Dios seríamos mentirosos porque el padre de mentir es el diablo entonces aunque nos parezca que es el mundo de Dios porque la gente dice que tremendo amor hemos pasado un momento lleno de amor consintiéndonos todo mundanalidad cosa errada gran compañerismo eso no es algo tremendo no es el mundo de Dios observe si nos encontramos con alguien que no tiene a Dios y empezamos a halagarlo un poquito gracias hermano que hubiese dicho Jesús gracias Pedro y llore llore Jesús en el nombre de Pedro tú eres mi amigo te importo piensas en mí te interesa lo que me va a pasar si no fuera por ustedes mis amigos estaría solo nadie me quiere ya pero tú Pedro el principal de todos cuando empezó con su salaguito maeto que no te acontezca eso mira y tal vez con una o dos tres lágrimas por ahí que le salieron a Pedro que lo dijo Satanás y Jesús no está exagerando por si acaso ahí no hay nada de exageración pero nosotros vivimos en un mundo que hay cosas del diablo ante nuestros ojos pero nunca sabemos que son las cosas del diablo porque Satanás se ha disfrazado de tal manera que no parece diablo se ha disfrazado que parece que fuera de Dios y al mundo de los halagos y al mundo de las palmeaditas de espalda al mundo de tanto consentimiento hasta de tanto mimar a ese mundo lo llamamos amor de Dios aquí si hay amor aquí de verdad si cierto hay que ser amables hay que entender hermano no me diga que te voy a poner la cuchara en la boca tampoco pues hermano hay que te necesito ahí está la servilleta y ya te lo puse ahí pero tampoco te lo voy a entregar pues hermanito no te pases ahí está la ducha ahí está esto tampoco vas a querer que te saque el jabón y que me pare en la puerta ahí hermano necesitas ahora el jaboncillo para pasarte necesitas ahora el champú que más necesitas ahora para pasarte ahí no ya lleva tus cosas anda ya un bebé bueno pues así es en la vida cristiana nos respetamos los unos a los otros nos interesamos en la necesidad del uno del otro pero tampoco al extremo que ya usted se va a hacer que no hace nada usted es muy capaz no se haga el que no puede si imagen y semejanza de Dios pero se da cuenta cuando nosotros miramos aquí estas cosas vemos este mundo de operar con los halagos si estuviera Jesús quítate delante de mi Satanás se da cuenta por eso yo no quiero la mitad de ustedes jamás me la ganaré por halagos no, no se da cuenta si es por la palabra bien eso vale la otra no que importa cuando uno pierda se da cuenta porque tenemos que nosotros mirar con los ojos de la palabra de Dios de esa manera podemos saber que hay cosas del diablo ante nuestros ojos y no parecen diablo y nos gusta muchas veces son apetecibles nos gusta el buen trato nos gusta esto nos gusta lo otro si como dice el profeta fueron y dijeron tremendo sermón hermano Barajan bueno y el otro dijo a mí no me gusta que hablen de mí el profeta dijo dijo si nos gusta si nos gusta el problema dijo yo soy sincero tú no claro que nos gusta pero nos gusta el sincero el que es verdadero me prediqué horrible y uno tampoco va a aceptar que me venga tremendo sermón cuando yo sé que no fue bueno hay el pastor que usted es lo máximo cuando sé que no es así ni me preparo ni ni siquiera tomamos en serio el evangelio no no si vamos a honrar pues pero que sea verdad pues si vamos a reconocer algo que sea verdad acaso no dijo el profeta si usted va a decir que Dios ha hecho algo examine bien para ver si lo ha hecho no diga algo que Dios ha hecho que él no haya hecho Dios ha hecho esto pero examine bien si es que lo ha hecho investigue no por dar un testimonio y decir mira la maravilla que hace Dios cuando no ha hecho eso Dios de maravilla pero no vamos a inventarle algo a su favor no él no se alimenta de la mentira de los halagos ahí está Pedro por eso cuando alguien a veces piensa que a Jesús quiere tratarlo con halagos y el profético es un insulto papito lindo papito señor yo te amo esto yo te amo lo otro así en el mensaje igual ay señor tú eres mi amor tú eres mi todo y yo te amo y yo quiero estar contigo y yo esto y yo lo otro señor estuviera Jesús que le diría ve Satanás a mí háblame háblame mi palabra que es lo único que a mí me gusta él es el mismo ayer hoy por los siglos solo palabritas nada más ve usted románticas y nada de la palabra Dios eso no le enamora a él se da cuenta como estas muchachas quisieron enamorarlo al dueño de ella de toda la hacienda se vistieron como quisieron enamorarlo como cualquier hombre él no es cualquier hombre él no es como cualquier humano él es como su palabra aleluya y lo único que a él le impresiona es la gran fe en su palabra ahí está el centurión ni soy digno que te dejes a mi casa señor solo di la palabra tú controlas todas las cosas y sé que tu palabra vale más que cualquier cosa dijo ni siquiera en los judíos encontrar esta fe eso es lo que a él le gustaba observe de que se impresionaba que le dijo a la sinofenicia vete a los perros no le doy nada cuando dijo si señor soy perro si soy perro está bien pero dame migajas no me des pan eso se dio vuelta dijo que grande tuve mujer eso le impresionaba una mujer que no era mimadita que no era resentida que hubiese dicho el profeta considere si usted fuera la que estuviera ahí considere sabe que señor mire he dejado todo he venido por ti sabes que a los perros para los perros no hay nada vete de aquí que hubiese hecho usted pero si esa mujer que vio ella sabía sabía ve usted que él tiene la verdad no importa el trato a mí sabía que él tiene la solución se da cuenta entonces lo que nos junta que no sea no sea una amistad humana que no sea los halagos que no sea este me cabe bien este no me cabe bien ve porque cuando nosotros entramos nada más a buscar gente por afectos por halagos nuestra amistad si es por halagos usted está en el mundo de Satanás pero seamos sabios nuestra amistad tiene que ser por la verdad quiero amigos si es quien no quiere amigos pero debemos seleccionarlo no todo lo que se nos ofrece ahí si no solamente porque usted se crea el especial sino porque usted entiende quiero avanzar quiero cambiar mi vida y cuando cambie lo suficiente podría ayudar a cualquiera pero hoy por hoy quiero yo avanzar quiero crecer si no todo es un engaño alguien que no tiene ni para él y dice voy a ayudar a los demás porque no tiene si tuviera a ver se sustituiría Jonás no quiso ir porque no es así de simple entonces se da cuenta Jesús le dice vete Satanás me eres tropiezo porque pones la mira en las cosas porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres el afecto y las mimadas y todas esas cosas está basado solamente y si yo quiero ganarme la amistad de alguien y quiero que sea mi amigo nada más le voy a consentir todo porque es el pensamiento que Satanás bombardea ¿quieres amigos? nunca les hables de sus errores todo lo que hacen dile que es maravilloso aprende a tolerar aprende a consentir todos sus errores y ese será tu amigo si pero para el infierno la amistad para el cielo viene por la vía de la verdad la sinceridad aleluya se da cuenta por eso nosotros miramos aquí el profeta dice eran gente robusta los cristianos vamos en el párrafo 116 del poder de transformación bueno por la mitad del párrafo dice ellos eran hombres fuertes eran hombres de fe ellos vivían con Dios caminaban con Dios ellos eran hombres de pocas palabras ellos servían a Dios día y de noche constantemente no había escucha no había que fumigarlos y los y mimarlos y ofrecerlos esto aquello y lo otro ellos eran hombres robustos ellos eran simientes genuinas no híbridas en denominaciones observen si ustedes son los si ustedes los los metodistas me tratan bien me iré con los bautistas por eso cuando yo busco una iglesia tengo que ver por qué lo busco por el buen trato que me dieron no hermano yo le digo a mí me han dado unos tratos impresionantes que yo me he quedado impresionados pero fue tan no a veces hoteles tremendos restaurantes pues impresionantes uno está acostumbrado a comer por ahí por un dólar uno va a restaurantes 50 60 dólares un plato come nomás pide lo que quieras todas esas cosas pero esas cosas no son más grandes que lo que Dios me dio su palabra por lo tanto eso no compite con la palabra de Dios jamás eso va a conquistarnos porque eso no compite con la palabra de Dios nunca busqué si fuera por buen trato estaría en otros lugares estaría en otro compañerismo porque si son muy buenos buenas personas yo humanamente no me quejo de nadie son lo mejor y los respeto se da cuenta cada vez han tratado de lo mejor la gente pero no viene al mensaje por buen trato hermanos no viene al mensaje por cosas buenas nada más para esta tierra si porque era la verdad de Dios se da cuenta por estos años hemos predicado no por agradarlo a usted sino la verdad que muchas veces en algunos cultos la gente salía llorando como que estoy perdido entonces estoy perdido entonces y porque estoy mal a veces duele a uno uno dice tan malo es uno pero es la verdad la palabra de Dios pero luego vemos cuando vemos a la gente cobrando otra vez fuerza porque a veces la gente dice no yo no puedo esto es muy difícil y a veces parece que uno estuviera exagerando pero mira ahí en la palabra ya está entonces cuando uno dice esa palabra entonces no vuelve vacía después de un tiempo vuelve porque no puedo si puedo te aguanta aleluya porque es la palabra de Dios lo que nos ayuda es saber hermanos que nuestra jornada en la tierra no es para siempre eso nos ayuda porque al pasar allá no queremos pasar como engañadores como solamente queremos ganarle la amistad suya no no hermanos porque las cosas van a cambiar al otro lado si colaboramos con algo o que a usted le engañe al otro lado dice su desgo de Jesús la apuntarán entonces si ustedes dicen me tratan bien no me tratan bien me iré con los bautistas si los bautistas no me tratan bien me iré con los pentecostales observe dice la gente se mueve y muchas veces la gente está en esa iglesia por el buen trato no por la verdad muchas veces la gente dice está en iglesias por el buen trato no por la verdad es el híbrido el híbrido busca una iglesia por el buen trato que se le dé no por la verdad por los afectos por el mimar por el consentir no por la verdad se cuenta pero quiero la verdad así sea lo que sea con uno queremos la verdad yo quería otros amigos quería otro compañerismo pero los que quería se acobardaban cuando la verdad venía a ellos cuando se encontraban con la verdad se acobardaban pero luego al verlos a ustedes hermanos y yo sé los problemas que se han ganado y todo por el estilo entonces eso ese compañerismo que nunca los conocí no sabía pero me gusta eso me gusta eso y no quiero verlos debilitar si no busquemos recursos para que usted sea más fuerte cada día entonces vea ellos son híbridos hay que mantenerlos fumigados si doctor reverendo hermano fulano de tal eso es cristianismo eso no es cristianismo eso porque el cristianismo escucha no busca títulos no busca títulos no busca favores por eso hermano ve usted si por ahora veo usted me invita tal vez por ahí no comemos cualquier cosa o cualquier invitación por ahí cualquier honra pero no vaya a pensar que eso me compromete con usted porque oye como puede ser y le invité a comer y todavía mal agradecido y no me da la razón si usted me invitó por eso pues perdió su dinero mejor no lo haga ¿se da cuenta? ¿por qué hermanos? si hay algo tan serio si hay algo tan serio para tomar en serio y glorioso y sublime es la palabra de Dios es la vida cristiana y hay que seguir las reglas porque hay leyes establecidas que hay que saber cómo funciona y cómo no funciona para operar lo que funciona y dejar de ser lo que no funciona entonces el cristianismo no busca títulos no busca favores él solamente conoce a Dios es cimiento original él ama a Dios y se aman el uno al otro dos cosas dos cosas siempre ama a Dios y ama al pueblo de Dios y el amor verdadero no mima no consciente por ejemplo si tal vez se llama tal vez su nombre es Esther los afectos no lo van a decir ni siquiera Esther Esthercita se llama Juan Juanito hermanito no oye oye que pastor amoroso que es si hubiese si a Jesús Jesús si tu vete Satanás el verdadero amor el verdadero aprecio al pueblo de Dios es como David que hace el verdadero amor de Dios miro vio que el pueblo estaba derrotado oye hermano el verdadero amor detesta porque David era conforme al corazón de Dios pero ese verdadero amor detesta ver al pueblo de Dios derrotado no no él quiere ver un pueblo victorioso y sabe cual es su victoria quiere ver un pueblo victorioso lo primero que hay que quitarle lo primero el mimarlo el consentirlo si hay que quitarle el hermanito hermanita linda hay que quitar eso porque se lo van a creer tanto que cuando alguien le diga hermana fea se la creen tanto hermano si hermanito pechoso que soy precioso no sabía y lo dice otra vez otra vez cuando alguien le dice hoy no vales para nada no pues ahí le duele porque ya la han convencido de otra cosa cuando la palabra Dios dice no vales nada tienes que morir no tienes que quedar nada no pero si yo soy importante queremos querer ver una iglesia robusta no una iglesia híbrida por eso Satanás tuvo gran éxito en la edad de Esmirna así llegaron a ser uy no le digo nada al hermanito porque se va a enojar no le digo al hermanito porque se vaya a sentir mal hermano que se sienta bien mal pero en alguna hora va a ser libre porque la verdad siempre libera aleluya mucha unción de cobardía y de miedo si para no hacer sentir mal a nadie es por miedo por cobardes porque no queremos malentendimiento de nadie pero hermanos cuando usted es sincero usted sabe que puede malentender la gente pero usted sabe lo que Dios sabe y eso basta no tengo que explicarle a nadie mi buena intención Dios lo sabe y basta y tarde o temprano saldrá a luz observe Génesis Abel predicó ¿se da cuenta? y Abel mostró la verdad y Caín discutió con él y Abel predicó y Caín discutió y Abel y así pero llegó un tiempo donde Abel ya no se defendió donde Abel ya no predicó Dios empezó a hablar por Abel nosotros encontramos eso en la Biblia el patrón en Génesis así es ¿se da cuenta? mira tú estás cerrado y esto y esto bien, bien está bien muy bien está bien pero eso Abel tranquilo no se dejó acomplejar sabía que era la verdad de Dios ¿se da cuenta? y cuando Abel ya no habló Dios habló cuando Abel ya no habló ya no habló Dios no se defendió Dios vino y habló esas son las cosas Dios empezó a hablar por Abel ahí está en la Biblia Dios empezó a hablar por el que está correcto así empezó ese es Génesis la siembra la cosecha es lo mismo esas son leyes que están en el universo pero hermanos ¿yo cómo lo hago? que no me malentiendan si él me lo entendió bien yo hice mi parte no puedo más no puedo convencer a la gente pero una cosa sé Dios terminará hablando porque realmente está bien Dios dando testimonio Dios sellando su revelación ¿por qué? porque Abel no era híbrido Abel era un nacimiento original ¿se da cuenta? y cuando cuando se da cuenta cómo es el híbrido cuando no lo honraron a él y honraron a a Abel ¿qué pasó? Vaya Génesis ¿de quién fue el primer el primer resentido en la Biblia el primer resentido vaya Génesis ¿qué pasó? Génesis capítulo 4 podemos seguir el mundo de Caín podemos seguir la paternidad de Caín o la de Abel dice el verso 4 4-4 de Génesis Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de los más gordos de ellas y miró Jehová en el 3 dice que Caín trajo también y luego Abel observe el 3 y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del bruto de la tierra una ofrenda Jehová y Abel también trajo una ofrenda de los más gordos de miró dice y miró que va con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a la ofrenda a Caín y a la ofrenda suya ¿sí? ¿y qué pasó? solamente porque no le dieron la razón dice y no lo exaltaron ¿qué pasó? se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante ¿cuenta? estuvo resentido ¿qué pasó? ¿por qué tan molesto? ¿por qué? no le dieron la razón hermano no todo lo que hacemos tienen que darnos la razón yo puedo ser desaprobado por usted está bien y como han venido algunos hermanos a ver que hermano usted está mal ¿qué puedo hacer? para convencerte no haré nada ¿ve? no porque tiene que hacer esto tiene que hacer lo otro tampoco voy a hacer nada para complacerte porque no tengo ningún compromiso para complacer a nadie yo quiero mantenerme libre yo quiero ser libre me gusta la libertad y cualquier cosa que lo hago es porque yo quiero hacerlo y cuando usted lo quiere hacer recién se mueve Dios porque Dios nunca se mueve cuando uno no es sincero cuando uno hace las cosas pero no lo hace en libertad porque Dios detesta la esclavitud Dios detesta que la gente haga contra su voluntad ¿si? uno debe mantenerse libre por eso decía hermano si usted nadie le va a controlar si usted no se congrega ¿se cuenta? no, no quiero ir pero tengo que ir porque ¿qué van a decir? siempre me ven en la iglesia y ahora que no vaya seguro me van a decir algo y por orgullo voy para que me vean que no me digan nada sea libre si usted considera que vale la pena si usted hágalo entonces Dios se va a agradar de eso Dios se va a agradar de eso pero ¿qué pasó? decayó su semblante y Jehová dice a Caín ¿por qué te has ensañado? ¿y por qué ha decaído tu semblante? ¿por qué estás triste? ¿por qué estás deprimido? ¿por qué? era híbrido el primer híbrido el origen el origen del resentimiento el origen de la tristeza de la malancolía de la molestia del rencor tiene un origen la Biblia lo registra y usted puede seguir esos pasos o puede seguir lo otro el otro que Jesús dijo aunque aunque este enemigo aunque te vituperen te traten te ultrajen ¿cuál es el problema? mira Jesús todo lo que se le hizo y Él no tiene rencor a nadie además quiere que todos fueran salvos dice ¿sí? entonces encontramos estas cosas porque fíjese seis mil años después vemos un profeta hablando aquí decía el párrafo 118 del poder de transformación el cristianismo no busca títulos no busca favores Él solamente conoce a Dios es simiente original ama a Dios se aman el uno al otro ama a su pueblo son dos cosas ¿se da cuenta? ¿y qué es? no hay que funigarlos ni hay que mimarlos que glorioso eso es lo que yo he soñado siempre yo no quiero hermano no quiero a mí me da no sé qué un cristiano que hay que visitarlo para que no se vaya a desanimar uy hay que tengo que tener la oficina ahí para que un cristiano hable si no se desanima y mira los hermanos en Colombia uy cómo estarán mira los hermanos en Argentina mira los hermanos en tal sitio mira los hermanos en tal sitio hermanos yo no tengo mi fe que son híbridos yo no tengo mi fe que necesitan ser mimados funigados mi fe no es para híbridos yo tengo mi certeza y mi convicción salvo que sean hipócritas pero si son sinceros ellos serán guiados hacia la palabra de Dios y de ahí viene su fuerza de ahí viene su salud de ahí viene su consuelo de ahí viene su ánimo de ahí viene su fortaleza de la palabra de Dios aleluya te da cuenta entonces que es no hay que unigarlos no hay que mimarlos y darles palmaditas de aquí y allá y decir si bueno hermana está bien bueno me parece bien que usted tal vez tenga caballo corto si está bien está bien tiene que entiendo hace calor y está aquí y está aquí no bueno dice no hay tal cosa como esa dejarlas pasar con esto bueno dice no dice es robusto dice el evangelio expóngalo allí y deje que caiga donde sea los cristianos aman eso los cristianos aman el evangelio robusto como debe ser les gusta la verdad hay algo dentro de ellos que están hechos así por eso un predicador nada más quiere apelar como dijo uno tengo que agradarlos porque más adelante ya cuando sean maduros ya entenderán hermanos hay algo dentro de cada creyente equipado con ese anhelo correcto con ese deseo correcto que hay que tener fe para ello debo ser yo llevado al cielo en un lecho de comodidad mientras otros lucharon para ganar el premio y navegaron por mares sangrientos debo recibir yo palmaditas en la espalda y esto que yo lo otro y ser mimado yo espero tener mi lugar más allá con los robustos aleluya yo espero tener mi lugar más allá con los robustos que ese sea su anhelo si solamente usted empezara a desear eso yo quiero mi lugar con los robustos en la fe camine así cada vez que el diablo venga y quiera hacerle demodar su semblante como Caín no le 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 espera, espera, espera yo no soy un niñadicto que ve usted nada más tienen que palmadarlo como el bebé que si no lo están moviendo por ahí no puede dormir no, 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 no yo quiero mi lugar allá con los robustos no con los mimaditos y lo que usted nela tomará lugar tomará lugar porque estamos en un tiempo donde hay cambio y mientras no crucemos al otro lado hay cambio entonces yo espero tener mi lugar allá con los robustos no espero de manera alguna llegar sin cicatrices de trofeo si debo luchar si debo reinar aumenta mi valor señor déjame pararme como un cristiano para ser para no ser una planta híbrida tener que ser acariciado y metido dentro de algo de todo modo usted no es metido dentro del cristianismo usted nace allí usted llega a ser una nueva criatura si usted es una simiente de Dios que penetra en la tierra rápidamente rápidamente el condenación por representación oh hermanos es un tema pues muy grande que de verdad no sé queríamos avanzar más pero rápido pasa la hora condenación por representación dice rápidamente esto párrafo 79 párrafo 79 no fue el plan de Dios en el principio él nunca envió a uno de ellos a algún seminario él los envió a un oposento alto para esperar allí para ser ordenados ministros del Señor pero la hibridación trayendo a la iglesia a la teología en lugar de dejar que la guitarra que le guiara el Espíritu Santo en lugar de dejar eso ellos metieron obispos supervisores generales cuando el Espíritu Santo es el guío original de Dios para la iglesia pero ellos cruzaron la iglesia como ellos hicieron con la gallina como lo hicieron con el mulo como lo hicieron con todo lo demás todo lo que se ha hecho en lo natural simplemente así se ha hecho con el cristianismo entonces qué es cuando la iglesia se cruza lo cruzaron entonces la hicieron diferente del principio la cruzaron con el mundo con las cosas del mundo y juegos de baloncesto y cenas y sopas y juegos de bingo y toda clase de cositas del mundo es verdad que es más bonito seguro es un edificio tal vez más grande mejor clase de gente más refinada quizás su cantar sea armonioso en las notas por eso a veces a la gente le impresiona ay qué bonito cantan ay qué bonito esto ay qué bonito esto mire la vida con la palabra de Dios mire la vida de ellos con la palabra de Dios abra sus ojos y tenga honra para Dios y honra para su pueblo pero de una manera justa al que honra honra y a los que no no ¿se da cuenta? entonces tal vez una iglesia más refinada su cantar quizás sea más armonioso en las notas y demás en comparación a la pentecostal chapada la antigua con la bandereta y guitarra todo eso pero no tiene la simiente no tiene el sonido cierto ellos quitan todo por explicación y así sucesivamente una de las cosas hermano que pasa con el cristianismo híbrido amnesia espiritual párrafo 125 rápidamente amnesia espiritual párrafo 125 dice esto esto me recuerda de muchos de los así llamados cristianos híbridos ellos han hibridado esas iglesias hasta el grado que contrajeron la enfermedad de amnesia espiritual la hibridez trae amnesia que ellos no pueden reproducir nada otra vez se olvidan de su origen se olvidan de lo que era la iglesia ve usted en vende con ustedes en el principio rápidamente llamando a Jesús a la escena 19 de marzo del 64 estoy dándole de esto para mostrar que el tema de la hibridez el profeta lo tuvo claro y lo batizó en cada mensaje es tan terrible y desde que los sellos se abrieron este tema lo tuvo muy siempre presente y golpeó al diablo en este punto párrafo 37 párrafo 37 los injertos también han llegado a ser también han llegado a la iglesia en vez de tener un grupo de creyentes fuertes de la biblia ¿no? creyentes fuertes de qué? fuertes de la biblia observe entonces la hibridez ¿cuál ha sido la plaga? la plaga la ha hecho creyentes débiles en la biblia en la biblia completamente débiles ese es un híbrido por eso los injertos han llegado también a la iglesia en vez de tener grupos de creyentes fuertes de la biblia ellos se han injertado con denominación y dicen tengo esto aquello lo otro y pertenezco aquello yo pertenezco a esto eso es algo híbrido que no se puede reproducir de nuevo no se puede reproducir de nuevo vamos a detenernos un poquito aquí y luego tal vez volvemos a leer ahí no se puede reproducir de nuevo entonces pregunta usted ¿se puede reproducir de nuevo? recuerde esas cosas que en su espera como cristiano ¿se puede reproducir de nuevo? cuando se entra al mundo del cristianismo el mundo del cristianismo no entra semillas que no se pueden reproducir como cristiano se da cuenta por eso le dije cada semilla cada planta tiene una semilla y esa semilla tiene vida se reproduce tiene esa capacidad una sola una sola semilla de naranja potencialmente hay millones de naranjas ahí porque esa semilla puede producir una planta y esa planta puede producir cientos de naranjas y cada naranja puede producir cientos de semillas y cada semilla así sucesivamente se da cuenta que es ilimitado su manera de reproducirse y nosotros como cristianos nos estamos reproduciendo o tenemos la vida que se reproduce tenemos la simiente ¿cuál es la simiente del cristiano? por eso el profeta dice aquí que no se puede reproducir no son cristianos robustos de la Biblia no tienen vida para reproducirse ¿cuál es la vida? volvemos al mensaje hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa está hablando hemos leído hasta el párrafo 45 ¿no? ¿dónde dice el párrafo 45? dice hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa párrafo 45 hay una sola manera de hacer las cosas y es la manera de Dios la manera de Dios fuera de eso nada sirve fuera de eso nada sirve porque no volverá a reproducirse entonces el párrafo 47 escuche esto la palabra de Dios es la semilla ¿ve? la palabra de Dios es la semilla por eso cristianos robustos de la Biblia así como la semilla de la naranja tienen una semilla cada árbol tienen una semilla de donde reproducirse tiene una forma de reproducirse y la manera del cristiano para reproducirse ¿cuál es la semilla que debe tener el cristiano? la semilla que debe tener ¿cuál es? la palabra de Dios es la semilla ¿de quién? del cristiano la pepa de naranja es la semilla de la naranja la pepita de mango es la semilla del mango y así sucesivamente cada uno tiene su semilla tiene su forma de reproducirse ¿y cuál es la semilla para que el cristiano sea un cristiano fructífero sea un cristiano que se reproduzca desde Génesis a su hijo Dios le dijo multiplícate y llena la tierra él no ha cambiado su veredicto para ninguno de sus hijos no lo ha cambiado entonces el híbrido no podría porque no tiene esa semilla ¿se da cuenta? pero dice la semilla es la palabra de Dios párrafo 47 la palabra de Dios es la semilla y Jesús dijo que la palabra de Dios era una semilla que el sembrador salió a sembrar San Mateo 13 y esta es la única semilla escuche y esta semilla es la esta semilla es la única semilla que producirá vida eterna vida eterna todas las demás semillas producen su fruto vida temporal produce o no produce vida temporal la naranja produce o no produce el mango vida temporal produce o no produce el arroz vida temporal de eso usted tiene vida temporal de todo lo que Dios dio orden que produzca pero si usted si el árbol cumple su el mango cumple la naranja cumple y están trayendo vida temporal porque eso nada más producen pero ¿quién es llamado a producir vida eterna? ¿se da cuenta? el cristiano y el diablo quiere hacer los híbridos para que no produzcan vida para que mueran ahí cuando el mulo aparece nació oh tremendo fuerte no se diferencia con el burro con el caballo y también más fuerte que ellos igual nosotros podemos venir a la palabra y tal vez nacer en iglesia y movernos como cristianos pero no se puede reproducir ahí muere no puede ser nada más por otros en otras palabras nadie le puede tener confianza nadie le puede creer no puede hacer que la palabra de Dios corra porque no le creen y no lo pueden creer porque si no tiene un testimonio y nunca tendrá un testimonio si Dios no le entrena si Dios usted no toma su vida y le empieza a lavar de todas las cosas erradas Pablo dijo ya me voy no Dios tuvo que lavarlo tuvo que lavar a Moisés tuvo que lavar a Pablo y así sucesivamente entonces cuando nosotros mostramos si uno no puede hacer que la palabra de Dios corra todavía no es nada mejor que un híbrido porque él piensa porque hermanos cuando usted no es un híbrido usted entenderá usted trabajará y es posible más que el predicador porque usted usted sabe la palabra tiene que correr si yo estoy preparado Dios me pondrá en el camino los que me deben oír y y usted se preparará trabajará arduamente porque usted entiende no es híbrido la palabra de Dios es semilla que no debe quedarse ahí ¿se da cuenta? entonces Satanás quiere traer una plaga de hibridez quiere que la palabra de Dios se detenga en nosotros por eso es la única semilla que producirá vida eterna miren nosotros podemos tener todos los otros tipos de vidas la vida de iglesia la vida del hogar la vida familiar la vida nacional pero la única vida eterna tiene viene a través de la palabra de Dios y esa es la única semilla que puede producir vida eterna ¿se da cuenta? ¿se da cuenta? por eso es que nosotros vemos por eso es que nosotros vemos en la palabra de Dios como toma lugar estas cosas ¿ve? como es que nosotros estamos sumergidos en ese mundo de la hibridez ¿por qué cree? ¿por qué cree? que ya tenemos ya tenemos a veces de un año dos años tres años diez años y la palabra de Dios no se puede reproducir por nosotros y somos tan conscientes que muchas veces mejor le doy un folleto porque sé que yo no le puedo presentar bien el tema ¿si? está bien para empezar y está bien cuando alguien tal vez déjame déjame un folleto o déjame un disco déjame esto está bien pero hermanos la forma más poderosa y el plan de Dios es que la palabra de Dios desde usted se productifique y si no lo hace es hibridez y usted usará cada recurso cada don que tiene lo llenará de tan lo perfeccionará trabajará con ello tal vez si es un buen músico usará ese don se preparará tanto y alguien se descarará y dirá oye que bonito tocas tu música así que es que mira cuando tú conoces a Dios y cuando la palabra trabaja contigo te quita el egoísmo te hace prepararte y no dirá ah si pues tengo un don tremendo no, no por cuanto yo entiendo que toco por las cosas de Dios y la palabra de Dios usted lo meterá a la gente a la palabra de Dios usará su don usará su influencia para una cosa y si usted hace que la palabra de Dios avance que la palabra de Dios corra hermanos no hay forma que nadie evitará la vida eterna porque la forma en la que la palabra de Dios traiga vida eterna es y se reproduce ¿se da cuenta? entonces cuando nosotros miramos ve lo que es hibrido tal vez parece más bonito tal vez todo esto pero rápido rápido se envejece rápido pierde el ánimo pierde la alegría y la mayoría de gente siendo que pasó tantas cosas erradas en la vejez se acuerdan de toda la cosa que los pone tristes nada más como dijo el profeta ataque a Satanás de traer una persona coronada con amargura con todas esas cosas la hibridez es algo tremendo solamente para leer una vez más aquí el párrafo 130 de poder de transformación párrafo 137 dice el poder de Dios para transformar el poder de Dios para transformar párrafo 137 como el veneno ha afectado hoy a la iglesia ha afectado hoy ha afectado la tierra hoy día el veneno que Satanás puso en las simientes miren el veneno que Satanás puso en las simientes ha hecho huecos en ella que ha causado que se deformen más y más está penetrando en el corazón de las iglesias y en el corazón de las gentes y todo es ciencia y ciencia hasta que han llegado a un punto en donde la raza humana por haber sido mezclada yo creo que cada simiente debería dar conforme a su género si somos cristianos cuál es la semilla que debemos el fruto que deberíamos estar produciendo si usted va a la naranja usted no se va por hojas usted quiere fruto si el limón no dice ay que bonita vamos a cosechar espinas de limón no hojas de limón usted va por el fruto si y si todos producen su fruto cuál es el fruto que debiéramos producir se da cuenta que es lo que cuando ve usted que es lo que debe cosecharse del cristiano cuál es su fruto cuál es lo que tiene la vida la palabra de Dios pero el profeta dice hemos nosotros entrado a una condición terrible que cuando el hombre trabaja en un árbol se da cuenta entonces produce un injerto un híbrido que ya puede ser un árbol y producir otra cosa entonces ese ya no se puede seguir produciendo entonces dice aquí yo creo que cada simiente debería dar conforme a su género y la raza humana y las plantas y todo ha sido mezclado y nos ha traído a un lugar en que el comer nuestro alimento proveniente de la tierra ha hecho híbrido nuestros cuerpos y ha puesto nuestras mentes ahora si nuestros cuerpos están decayendo desde los 25 años de edad debido a la degradación de las células por las comidas híbridas no se degeneran nuestras células cerebrales no son esas células también están siendo degeneradas por eso se da cuenta que los híbridos porque cree que la gente piensa así porque cree que la gente es negativa si usted le habla de cualquier cosa negativa le prestan atención le habla del cristianismo no quieren saber nada ¿por qué? por la alimentación híbrida por la alimentación híbrida ¿quién lo produce? la alimentación híbrida lo tiene que producir el hombre sin Dios para alimento natural ¿y qué? Satanás usa científicos naturales para traer a escena la hibridación el alimento híbrido para matar para degenerar el pensamiento de la gente en lo natural pero Satanás necesita científicos espirituales para producir alimento híbrido para producir alimento híbrido en la vida cristiana lo necesita usted usted puede ser un científico de Dios o un científico del diablo depende de aquello que usted está haciendo porque usted está produciendo alimento ¿está produciendo alimento híbrido o está produciendo alimento original? ¿está produciendo alimento que hace daño? piénselo el alimento natural híbrido hace daño al cuerpo natural pero el alimento natural el alimento espiritual mata el alma mata la fe híbrida la iglesia produce una condición terrible una condición mala entonces ¿cuál es la semilla que debe estar? si todos producen ¿por qué yo no produzco? porque el no producir simplemente cuando yo vivo una vida cristiana improductiva por eso Pablo dijo yo busco alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado Dios llamó buscó a Pablo porque Dios lo necesitaba observen lo natural nadie va a buscar un trabajador nadie va a buscar una persona nadie va a buscar una persona solamente para que se sienta en su fábrica oye te necesito ¿qué quieres? alguien que pare sentado en mi fábrica en mi empresa alguien que nada más mire a los trabajadores como trabajan alguien nada más que aplauda a los que trabajan nadie va a contratar por eso no hay contratos todos los que van a buscar tengo problemas necesito este trabajo necesito por eso van a buscar trabajadores y Pablo entendía si Dios me buscó es porque él necesita un trabajo y busco alcanzar aquello por lo cual Dios me alcanzó pero tenemos que ser lavados del bombardeo religioso de solamente aquietarnos nada más como observadores no hermano usted tiene que prepararse tanto para que la palabra Dios corra por usted entonces usted pasará más allá del mundo de los híbridos pasará más allá del mundo de los híbridos observe y le pondrá en acción en las cosas de Dios entonces cuando nosotros vemos la forma en la que Satanás trabaja para que de esa manera con razón pues hermano en la edad de Esmirna observe como llegamos a la odisea porque porque la primera era la palabra de Dios en la segunda edad el híbrido ya no tenía la carga de él hacer correr la palabra de Dios dejar que solo el predicador lo haga y el predicador ya no lo decía por él mismo él si iba nada más aprendía del otro predicador y ese del otro y así del otro y lo único que predicaba la idea del hombre el pensar del hombre el consejo del hombre la buena deseo del hombre el buen parecer del hombre y de esa manera el reino se transhizo robusto porque estaba ausente el conocimiento la enseñanza de la palabra de Dios porque no a nadie tenía carga de eso a nadie ya le importaba eso en que Esmirnas hizo fuerte eso por eso que entró la edad del oscurantismo que pasó se escaseaba maestro se escaseaba gente que conozca la verdad mientras la verdad se sacó fuera de escena que eran las edades de la iglesia un poquito de luz que significaba esa luz entendimiento de la palabra de Dios la verdad de Dios en escena pero la verdad de Dios en escena tiene que ser puesta por creyentes por corazones pero Satanás quitó ese entendimiento esa necesidad que había de que la gente conozca la palabra de Dios la gente pensó que esa no era necesidad y cada día la iglesia se fue sumergiendo que es lo que lo llevó a eso la falta la falta de usted de enseñanza la falta de verdadera enseñanza la enseñanza falsa empezó a crecer y terminó a tal degradación que dijo paga por tu pecado que vas a cometer cuando quieras cometerlo paga por adelantado ten reservado por si acaso quieres cometer cualquier pecado más adelante reserva ya por tu pecado y la gente lo aceptó mundialmente ¿por qué? porque la verdad no estaba en escena ¿y por qué? porque no era la carga de los llamados creyentes poner la verdad en la escena lo único que era me bautizo ¿ve? soy creyente digo que soy cristiano y a las catacumbas nadie se hubiesen pedido que conozcan la verdad pero ese concepto que si no hay un predicador que me enseñe yo no tomaré la carga ese concepto que empezó en Esmirna creció, creció y en las edades hizo fuerte entonces la palabra de Dios ya no era la carga de la iglesia entonces la doctrina errada se avanzó en gran manera cuando hoy vemos la doctrina errada y lo criticamos debe usted entender que el culpable que de la doctrina errada esté tanto en escena soy yo es usted ¿por qué? porque si alguien enseñara la verdad y hubiese hecho correr más la verdad ¿dónde habría lugar para la mentira? pero la mentira prospera ¿por qué? no hay obreros en su mies no hay obreros en la mies no hay obreros que no sean fraudulentos no hay obreros de justicia no hay gente de verdad por eso yo dijo yo devolvería a los pueblos pureza de labios gente con esa carga gente con esa carga de que la verdad sea conocida de que la verdad sea puesta en escena de que si yo me encuentro con alguien ese ya no será ignorante esa carga se perdió solo lo dejaron al predicador y cuando el predicador nada más tomó esa responsabilidad todo el poder de diablo de demonios y de influencia bajó los brazos también él ¿se da cuenta? y a la siguiente generación cada vez menos de pronto nada más el cristianismo consistía en ir en orar y llorar en sepultar los muertos y en vivir en las catacumbas en decir que soy cristiano y nada más era decir falsa religión y tombar los ídolos y de esa manera morían es la única fuerza que tenían porque ignoraban la verdad pero cuando la verdad volvió a uno como Juan Joss a uno como John Wycliffe no los podía uno nada más de ellos empezó a conocer la verdad un solo golpe hermano puede ser que lo mataron no pudieron apagarlo esas enseñanzas vino y lo tomó Juan Joss ¿se da cuenta? y la hizo más sublime no había muchos pero uno que otro empezó otra vez no importa si no me pagan no importa si nadie si nadie me reconoce no importa si nadie me honra no importa si nadie me lo prueba yo quiero conocer la verdad y empezaron otra vez a traer de regreso la verdad a ellos Roma dijo los mato quemó sus libros cien años después otro deseaba la verdad y se metió al costo que sea como Lutero era uno como John Wycliffe otro como Juan Joss y otro como Lutero listo se encendió el fuego no fueron millones solo uno aquí y otro aquí aisladamente lo mismo hoy el avivamiento puede estallar porque habrá un mensaje de testimonio gente ve usted que sabrán la verdad y se quedarán en su sistema pero no serán ignorantes de la mentira en la que se están moviendo pero esa carga la tiene alguien que tener si usted toma la condición que tomaron en Esmirna de dejar nada más que los predicadores se encarguen de eso y la vid falsa empezó a crecer ¿por qué creció la vid falsa? porque la verdad empezó a salir fuera de escena los creyentes no entendieron entraron en hibridez por eso el profeta toca la hibridez en Esmirna la hibridez quita la posibilidad de que la palabra de Dios se reproduzca y nos coloca en la condición de mulos y no hay redención para el mulo no hay redención para alguien que no tiene la carga en su corazón de que la palabra de Dios crezca la sedad después de un ciclo pero en esta hora es hora de realidad o nada aleluya es hora de una realidad por eso cuando Jesús dijo rogar al Señor de la Mies que envíe hebreros a su Mies observe Jesús aquí en San Juan capítulo 4 que íbamos a leer no dice versículo 31 entre tanto los discípulos de la rogada van diciendo rabí come observe este es Jesús su maestro aquel que usted dice que es su salvador maestro come estás de hambre no has comido tal vez ni te desayuno tomaste come él dijo yo tengo una comida que comer por algo estoy hambriento por algo tengo hambre que vosotros no sabéis se da cuenta en qué condición estaba la iglesia que llegaron a ser la iglesia apostólica ustedes algo no saben dijo de lo cual yo tengo hambre él sigue teniendo esa misma hambre de la cual la iglesia no sabe pero por la enseñanza de él llegaron cuál es esa hambre entonces entonces dice por la cual vosotros no sabéis todos los discípulos decían unos a otros le habrá traído alguien de comer tengo una hambre de la cual ustedes no saben ah hoy realmente era todo lo natural uy que alguien seguro le trajo de quién le habrá traído qué raro qué comida habrá comido entonces Jesús dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra mi comida mi hambre mi deseo porque Dios ama ver la verdad en escena porque Dios sabe que la única posibilidad que los seres humanos tengan es que la verdad se presente muchos vamos y ofrecemos iglesia o ofrecemos un predicador vaya y ofrezca usted la palabra de Dios en toda su dimensión eso es lo único que liberta es lo único que tiene resultado entonces con mi comisión es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra observe observe el párrafo versículo 35 no decís vosotros aún falta cuatro meses para la ciega y aquí os digo os digo que le enseñó a la iglesia apostórica y os digo alzad vuestros ojos mirad los campos ya están blancos para la ciega ya están blancos para la ciega y sabe qué dice y el que ciega recibe el salario que creen que van a trabajar donde gratis donde está la gloria para el Señor piénselo el que ciega recibe el salario y recoge fruto para vida eterna ese salario y ese fruto que va a recoger es para vida eterna para que el que siembra goce juntamente con el que ciega donde está el gozo porque no hay gozo en el creyente porque no hay alegría no está trabajando en que la real semilla que no produce vida temporal como el mango como la banana como pero produce vida eterna que egoísta el cristiano que no deja que crezca lo que le ayudaría a él y a otros ahí está tiempo y fuera de tiempo habla exhorte enseña esto haciendo esto es salvar a ti y a los que te oyeran le dijo Pablo a Timoteo pero el egoísmo de esta mujer en los días de Salomón yo maté a mi hijo y no tengo hijo pues tampoco tú ni para ti ni para mí yo no crezco en la palabra no avanzo en ella ni para mí ni para otros pero la mujer correcta dijo aunque no la tenga yo pero que otro la tenga pero el hijo no debe morir esta semilla no debe detenerse esta semilla no debe detenerse cuando usted ve a alguien y le dice siembras esto no te va bien en tu siembra que está sembrando y estoy sembrando cierta semilla no no siembres esa a esa le da plagas semilla de iglesia le da plagas semilla de religión semilla de afectos semilla de razonamiento semilla de todas esas cosas religiosas no siembres eso mira siembra esta semilla semilla certificada del cielo toma te la doy porque a mí me la dieron de gracia de gracia te la doy siembra y cambia tu realidad la hibridez haciéndonos egoístas no creciendo siendo ignorantes no expertos no diestros en esa verdad para que no crezca pero cuando esa carga está en su corazón usted se prepara con expectativa se deja preparar por Dios se deja entrenar por Dios Dios empieza y lo entrena lo corta le tiene en secreto no le exhibe hasta que termina y cuando usted termina cuando Dios termina con usted le ponen escena ¿sabe por qué? porque ella sabe que usted nunca más lo hará quedar mal usted nunca más le hará quedar mal usted nunca más recibirá un golpe del diablo para ser derrotado usted sabe bloquear los golpes del diablo sabe resistir cualquier ataque y sabe vencer cualquier batalla porque Dios es el mejor entrenador aleluya entrenó su iglesia puede entrenarnos pero tenemos que entender el objetivo por el cual hemos sido llamados en esta edad de Esmirna bombardeando estas cosas para opacar la fe para hacer lo de usted los miembros de iglesia rebúsese a eso ¿se da cuenta? dice el verso 38 os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis vosotros habéis vosotros habéis entrado en sus labores les llamé para meterlos en esta labor en esta labor de mi comida donde es mi comida en esta labor donde yo soy hambriento en esta labor donde yo ve usted anhelo verlos les llamé a ustedes para hacerlos entrar en esa labor aleluya entonces quiero leer aquí algo para terminar mensaje de la influencia de un hombre sobre otro solamente adelantarme un poquito párrafo 197 párrafo 197 darle datos a usted que tiene que ver con su vida tiene que ver con su realidad hermano tiene que ver con la necesidad en esta hora de un verdadero cristianismo estamos ya dice así el párrafo 197 del 13 del 10 del 62 la influencia de un hombre sobre otro párrafo 197 y yo creo que este sería el sentir de todos nosotros observa que sentir cuando sienten que les gustaría decir oír a Dios decir que ustedes le dirían a Dios dice en mi aquí envíame a mí levanten sus manos dice le dirían en mi aquí le dirían permíteme testificarle a lechero permíteme testificarle a cualquiera que yo pueda no solamente hablarle de iglesia una verdad todo media mal hecha pero permíteme testificarle de tal calidad observe permite testificarle a cualquiera que yo pueda hacer algo permíteme hacer algo señor yo no pido ser un predicador ahí sabe yo nunca pedí ser un predicador nunca pido ser un predicador que lo reconozca en una asociación de ministros no tengo ese apetito ni siquiera quiero que usted lo reconozca así tengo ese deseo solo hay un anhelo grande que esta verdad que sana que nos libra de toda religión errada de toda mentira se conozca que se conozca una vez conociéndose el que quiere quedarse con su mentira que se quede pero no es justo que viendo una verdad la gente se coma mentiras por ignorancia y hay gente que trabaja para el diablo aumentando ignorancia y ellos sumiéndose en ignorancia no sea eso pelee no es fácil yo lo sé pero se puede pelear y vencer cambie su vida luche por esa nueva realidad yo no pido ser un predicador yo no pido ser esto ser aquello lo otro pero señor si soy un agricultor pero hazme un agricultor que pueda testificarle a mi vecino agricultor señores que yo no soy predicador solo soy agricultor hazme agricultor pero un agricultor que testifique tu verdad si soy un mecánico hazme un mecánico que haga correr la palabra de Dios soy un cocinero hazme un cocinero para que corra la palabra de Dios ¿sí que cree? que solo porque ya no soy predicador no hazme un agricultor pero un agricultor que pueda testificar a mi vecino agricultor permíteme ser un agricultor de manera que cuando venda mis granos pueda testificarle al maquinista de granos permíteme ser un agricultor si soy una mujer permíteme testificarle al hombre de los seguros tal vez cuando viene permíteme testificarle al lechero o al repartidor de periódicos hacer algo señor permíteme ir al vecindario encontrar tal vez favor o gracia con mi hermana aquí en la casa de al lado la vela cual es mala y está errada mucho sin saberlo pero permíteme darle testimonio con dulzura permíteme cubrirme el rostro con mis alas de humildad y permíteme cubrir mis pies de modo permíteme ser reverente en tu presencia envíame con esas dos alas señor rápidamente a alguien envíame a mí envíame a mí no sería dice eso en nuestro sentido entonces hay que prepararse hay que dejar hay que examinar qué haría qué nos haría agradar a Dios y que Él nos envíe y que nos dé la gracia para poder ser ayuda en esa verdad en vez de eso ¿sabe en qué estamos gastando nuestra energía? en que fulano dijo esto en que fulano está mal en que fulano está acá ¿sabe cómo hacer polvo lo errado? encendiendo la luz en su vida y hay un hombre aquí dijo el profeta que puede encender la luz ahora en su vida aleluya ¿para qué se enciende la luz? para que todos los hombres puedan ver puedan ser beneficiados para eso para eso queremos reunirnos para eso queremos reunirnos para que usted se entrene para eso queremos reunirnos para que Dios tenga liderazgo en su vida ve yo podría tomar decisión y hacer un plan humano ¿sabe qué? hermano ven acá te voy a enviar allá vas a ir acá vas a ir acá vas a ir acá ¿sabe qué? yo no sabría qué le enviar yo no sabría cuándo enviar yo no sabría dónde enviar pero sé que si la gente se pone en la mano de Dios Dios sabe quién enviar Dios sabe dónde enviar Dios sabe a quién enviar y no sería un gasto y pérdida de tiempo sería algo eficaz pero se requiere que usted sea hambriento de eso y su corazón diga envíame aquí Señor envíame a mí entréname a mí lávame límpiame para ser útil en esta semilla de vida eterna en esta palabra de vida eterna aleluya estamos viendo este ataque del diablo con su hibridez pero estamos viendo para hacerlo polvo para destruirlo para sacarlo fuera de nuestras vidas para revertir la situación porque somos llamados a una victoria total y cada enemigo que se encuentra en nuestro camino tenemos los recursos para acabar con eso tenemos el poder que ha venido del cielo para no detenernos esto es real esto es verdad el tiempo pasa ve usted los días pasan y no desaprovechemos la oportunidad de caminar en eso no es un trabajo Jesús Jesús dijo no es un trabajo gratis ahí está la real ganancia hermano soy agricultor soy agricultor pero alguien que testifique y usted va a ver como su agricultura aún Dios estaría ve usted protegiendo eso si era un mecánico si era un ama de casa pero si alguien que la palabra de Dios corra por él y no será no correrá si hay ignorancia si usted no se prepara si usted no se no dedica su tiempo no saca sus notas no le pone ganas y come el libro ¿para qué es comer el libro? es necesario hay necesidad que profetices una vez más pueblo, tringo, lengua, naciones ¿qué puede Dios hacer con usted? Dios no hace excepción de personas solo es falta de deseo de hacer que la vida corra por causa de hibridez salga de hibridez vaya más allá de la afloración llegue el fruto fruto de vida no temporal pero vida eterna vamos a orar que Dios lo bendiga a cada uno de los hermanos aleluya que pueda llevarse estos estos recursos de la escritura y trabajar en ellos y que Dios siga engrandeciendo su vida en gran manera aleluya vamos a orar Señor Jesús agradecemos la oportunidad que nos das de mirar las maravillas de la palabra Señor que has dejado asignada para nuestros días para Señor enfocar nuestra atención en ello prestar Señor oído a ello de una manera bien interesada Señor con nitidez entonces tendrá efecto en nosotros entonces Señor tu palabra no volverá vacía entonces nos pondrá en acción en aquello de lo cual dijiste que es tu hambre en aquello de lo cual dijiste que eso es el real comer que desearías los campos y están blancos Señor y falta obreros en tu miez despierta viva los corazones Señor de tus hijos de tus hijas en cada lugar que puedan considerar lo que tú consideras interesarse en lo que tú te interesas sin dejar de hacer sus quehaceres y aún tú los honrarás en ello ellos disfrutarán la vida cristiana tú te glorificarás en sus vidas que reuniones cada día que nos reunimos serían más gloriosas cada vez porque se reuniría gente que te tiene a ti en sus planes que te tiene a ti en su corazón que tu voluntad es su voluntad que tu deseo es su deseo que tu plan es su plan entonces Señor tú y tu pueblo en compañerismo entonces que gran bendición que gran alegría poder participar de esa manera que cada creyente Señor pueda desear ser entrenado por ti lavado por ti Señor en el nombre de Jesucristo Señor gracias por este tiempo que nos has dado y confiamos Señor que cada escritura será una ayuda y un despertar en la fe de cada creyente y un anhelo decisivo en sus corazones de verte a ti operar la realidad que tu palabra nos asigna para este día Señor gracias por ello encomendamos cada hermano a ti Señor que siga en esa búsqueda Señor de una manera intensa en las verdades de tu palabra para su alma entonces podrá ser Señor tan saludable para ayudar a otros en el nombre de Jesús gracias por todos Señor Amén Dios los bendiga a todos Aleluya aplausos gracias por ver el video